No, no mi gentecita, ah como están el día de hoy espero que genial. Como siempre Naruto no es mío es de Kishimoto porfas alejense malditos abagados lejos de mi canalcito XD y como no Kinkakashi el señor dueño del fic, ahora comencemos con estos hermosos capítulos. Capítulo 67. Revelaciones impactantes. Naruto-sensei está en la cárcel. Un silencio atónito envolvió la habitación después de la declaración de Moeji, antes de que Inaka sacudiera la cabeza para aclarar sus pensamientos y exclamara. ¿Qué quieres decir con que Narukun está en la cárcel? Un, uh, bueno, balbuceó Moeji. Es más exacto decir que Naruto-sensei fue arrestado por los Anbu. No sabemos con certeza si está en la cárcel o no. Udon ofreció una explicación en respuesta a su tartamudeante novia. ¿Qué pasó? ¿Por qué los Anbu arrestaron a Naruto? Iruka preguntó rápidamente con un poco de temor en su voz de cuál podría ser la respuesta. Tanto Konohamaru como Moeji parecían bloqueados sobre cómo responder la pregunta de su maestra, antes de que Tsunade hablara y ordenara. Udon, cuéntanos lo que pasó, ya que pareces ser el único con una voz funcional en este momento. Ayokage-sama, bueno, es así. El jefe, Er, quiero decir, Naruto-sensei nos acompañó para ir a hablar con el sensei de un dojo público. Los estudiantes a los que ha estado enseñando Taijutsu se han estado metiendo con los niños pequeños en la academia y queríamos que impidiera que sus alumnos siguieran haciendo eso. Sí, sí, todos sabemos sobre eso, Hinata nos informó antes. Queremos saber qué pasó después de que ustedes cuatro llegaron allí. Oh, bueno, entramos al dojo y el sensei que lo dirige estaba acabando de dar una clase. Cuando se dio la vuelta y Naruto-sensei lo vio bien, su rostro se puso, no sé cómo describirlo. Eso. El rostro del jefe se puso rígido y severo. Konohamaru dijo para que todos lo escucharan. ¿Qué hizo Narukun? Hinata balbuceó preocupada. No hizo nada. ¿Qué quieres decir con que no hizo nada? Quiero decir que todo lo que Naruto-sensei hizo fue acercarse al chico y explicarle por qué estaba allí con una voz tranquila y racional y pedirle cortésmente que este chico resolviera la situación con sus estudiantes. Tranquilo, racional, educado, ¿estás seguro de que estamos hablando de Naruto aquí? Iruka comentó con asombro. Lo sé y Iruka-sensei, fue un poco extraño escuchar al jefe hablar así, pero lo que dijo Udon-kun es exactamente cómo estaba hablando y actuando. Moeji intervino. Entonces, ¿qué pasó después? Preguntó Kakashi con curiosidad. Uh, bueno, este tipo pareció reconocer a Naruto-sensei y un ceño fruncido se extendió por su rostro, antes de comenzar a insultar al jefe. ¿Qué le dijo a Naruto? Yo, no sé si debería decir, hay mujeres presentes. Todas somos chicas grandes Udon, así como le haz kunoichi, así que escúpelo. Tsunade declaró con autoridad. Ok, pero lo que dijo el chico no es muy agradable. Bueno, primero este tipo le dijo a Naruto-sensei que le importaba un kominolo que hicieran sus estudiantes después de que dejaran su dojo. Y que si querían practicar lo que les enseñó con algunos punks llorones de la academia, entonces estaba bien. Luego dijo que el jefe no tenía autoridad para decirle que hiciera nada, porque este era un dojo administrado por civiles. Le dijo a Naruto-sensei que se fuera a la mierda y que si quería ir a llorar por eso, que, Udon comenzó a tartanudear, mientras miraba pensativamente a Tsunade. ¿Llorando a quién? Preguntó el rubio Okage. Ah, a esa bruja de grandes tetas de un Okage para que siga adelante, porque es un civil y este es un dojo de propiedad privada y esa vieja perra borracha no puede hacer nada, como no puede hacer nada. Udon respondió vacilante, antes de agregar. Este tipo entonces metió su dedo en el pecho de Naruto y nos ordenó a Naruto-sensei y a nosotros que saliéramos de su dojo, a menos que quisiéramos que él y sus estudiantes nos patearan el trasero. ¿Qué hizo Naruto después de esto? Tsunade preguntó con los dientes apretados. Esa es la parte extraña, quería quedarme y darle una paliza a ese imbécil y sus estudiantes, pero el jefe dijo que no y dijo que deberíamos irnos. Konohamaru expresó con confusión. Eso fue muy maduro para Naruto. Kurenai comentó con aprobación. Espera, si Narukun hizo eso, ¿entonces por qué fue arrestado por los Sambu? Inata cuestionó confundida. Bueno, es algo así como por lo que el tipo dijo sobre ti, cuando nos íbamos. Konohamaru respondió tímidamente a la niña Yuga. ¿Qué dijo de mí? Él, le preguntó a Naruto-sensei cómo se sentía saber que él no era la primera persona en sentir las tretas de su novia Zorra Yuga. Hiraiya y Kakashi gruñeron audiblemente al escuchar esto, ya que sabían después de cuatro años de viajar con Naruto cuánto amaban a Inata. Y no importa cuán maduro se haya vuelto Naruto en los últimos años, una persona que dijera algo así sobre ella definitivamente provocaría una respuesta no tan madura y probablemente violenta de él. Ambos veteranos Hounin se estremecieron al unísono al pensar en lo que Naruto podría haberle hecho a este personaje de Sai después de escuchar lo que este ex miembro de Rod le preguntó. Ese gilipollas llamó a Mineesan puta. Anabi exclamó con furia. Udon, Konohamaru y Moegi asintieron con la cabeza hacia su enfurecido compañero de clase y amigo. ¿Cuál fue la respuesta de Naruto a eso? Preguntó Kakashi, temiendo interiormente la respuesta. Un, bueno, Naruto-sensei se dio la vuelta y se puso nariz con nariz con el chico, antes de que tomara su mano izquierda y la metiera detrás de su espalda a través de su cinturón y dijera con el tono de voz más aterrador que jamás haya escuchado usar al jefe mi vida. Voy a darte una oportunidad para disculparte por lo que le hiciste a Mime y por lo que acabaste de decir sobre ella ahora mismo. Porque si no lo haces, te digo que aunque Neji fue lo suficientemente misericorioso como para tomar tu brazo, puede que no sea tan misericorioso en lo que te haré. Y solo para igualar el campo de juego, lo haré con un solo brazo. ¿Qué pasó después de que dijo eso? Preguntó a Navi abiertamente. Oh, fue tan genial nena. El tipo escupió en la cara del jefe y le dio un puñetazo. Entonces el jefe solo sonrió y le agradeció al tipo por elegir hacer eso. Entonces el jefe y él comenzaron a pelear y lo admitiré por una, un chico armado, usó taijutsu bastante bien y consiguió algunos tiros tempranos, pero cuando el jefe conectó, todo terminó. El jefe comenzó a darle una paliza al idiota. Konohamaru intervino con entusiasta admiración por Naruto al responder la pregunta de su novia. ¿Y luego qué pasó? Tsunade preguntó con voz exasperada, mientras se pellizcaba la nariz con frustración. Bueno, cuando los estudiantes de este idiota vieron a su maestro recibiendo una patada en el trasero por parte del jefe, decidieron saltar y tratar de ayudar. Oh no, no me digas que Narukun peleó con algunos niños. Inata exclamó angustiada. No, el jefe no peleó con ningún niño, cuando se movieron para atacarlo, yo, Moeji y Udon saltamos y pateamos sus traseros nosotros mismos. Fue increíble nena. Esos punks no tenían ninguna posibilidad contra los tres de nosotros. Konohamaru se jactó con orgullo ante Anabhi y los demás, mientras la sombra boxeaba en el aire. No me llames bebé. Anabhi estalló irritada, antes de frotarse la sien y agregar. Kami mi novio es un idiota. Acostúmbrate, porque todos los hombres son idiotas Anabhi. Tsunade le comentó a la joven Yuga. Oye, eso no es cierto. Udon Kun no es un idiota. Moeji habló en defensa de su novio. Si es un hombre, es un idiota, solo que algunos lo son más que otros Moeji. Tsunade respondió divertido, mientras miraba a Konohamaru. Continúa Udon. Por favor, cuéntanos qué pasó después. Inata intervino, deseando volver al tema en cuestión. Un, bueno después de que Naruto-sensei y nosotros terminamos, el jefe ordenó a todos que salieran del dojo, pero se quedó atrás. Entonces no sé qué pasó o qué hizo el jefe, pero un minuto después hubo un rugido aterrador que vino del interior del edificio seguido de esta explosión de chacra rojo y de repente el dojo se derrumbó y se redujo a escombros. Después de que todo el polvo y los escombros comenzaron a asentarse, el jefe salió caminando de la nube de polvo arrastrando a ese tipo que lo golpearon detrás de él y fue entonces cuando llegó el embú. Y ahí fue cuando arrestaron a Naruto. Kurenai comentó abiertamente. No, cuando llegó el embú, Naruto-sensei nos dijo que saliéramos de allí, mientras creaba una distracción para que no nos atraparan. El jefe luego creó un montón de clones de sombras y mantuvo al embú, ocupado con ellos. Mientras nos alejamos. Después de eso, vinimos directamente aquí a usted, Inata-sama, lo que había sucedido. Antes de que Inata pudiera decir algo, alguien llamó a la puerta principal. Kurenai se acercó y la abrió para revelar, para sorpresa de todos, a Ibiki Morino, el jefe del departamento de interrogatorios y torturas de embú, así como a su comandante en jefe de pie en la puerta. Comandante Ibiki, ¿por qué está aquí? Vine a buscarte Okage-sama, tenemos una situación en desarrollo en el cuartel general de embú, que requiere tu y... Participación de inmediato. ¿Qué está pasando? Hace poco más de media hora Okage-sama, mi embú arrestó a Naruto Uzumaki Namikaze por varios cargos derivados de un incidente en un dojo privado local. Los cargos van desde asalto, agresión, destrucción de propiedad pública y resistencia al arresto. No tengo todos los detalles de lo que sucedió, pero mis agentes de embú informaron que tres jóvenes también estuvieron involucrados en el incidente. No pudieron detener a estos jóvenes, ya que el legado de Yondai me los mantuvo comprometidos en arrestarlo. Tengo una fuerte sospecha de quiénes podrían ser estos tres jóvenes. Ibiki explicó, antes de lanzar una mirada amenazante al cuerpo de Konohamaru, quienes tragaron saliva nerviosamente. ¿Cuál es esta situación en desarrollo que mencionaste? Hiraiya cuestionó abiertamente. Varios aldeanos fueron testigos de mi embú arrestando a Naruto y estaban, disgustados al ver que el legado de Yondai me fue arrebatado esposado. Bueno, rápidamente se corrió la voz por toda la aldea de que embú había arrestado al hijo de Yondai me y que una turba se había estado reuniendo fuera de la sede de embú exigiendo su liberación. El tamaño de la mafia está creciendo y me temo que pueden intentar asaltar el cuartel general para liberar a Naruto en lo que mi embú se verá obligado a defenderse. No creo que quieras que eso suceda Okage-sama, por eso es necesaria su presencia para calmar a los aldeanos y evitar que ocurra un conflicto desagradable. Maldita sea, te juro que Gaki me ha dado un dolor de cabeza todos los días desde que regresó. Tsunade se quejó abiertamente, mientras se frotaba la sien con una agravación visiblemente irritada, antes de agregar. Konohamaru, Moeji, Udoni y Anabi, todos ustedes se van a casa, ya que no puedo permitir que los hijos de algunos de los ciudadanos y clanes más prominentes de Konoha se mezclen en esto. Hiraiya-kun, Kakashi, Inata e Iruka ustedes estás conmigo. Veamos si podemos arreglar este dio que ha hecho nuestro tonto favorito, antes de que estalle una maldita revuelta. Oye, ¿cómo es que Kurenai y yo no podemos ir? Anko gimió en protesta. Anko, ¿olvidaste que nuestros hijos están jugando en el patio trasero? Preguntó Iruka con tono de incredulidad. Oh, sí, de alguna manera lo hice. Bueno, Kurenai puede verlos, mientras yo voy contigo. Quiero ver qué va a pasar. Oh, no, no lo harás, ya tengo suficientes problemas para vigilar y tratar de mantener el ritmo de la energía ilimitada que posee Minato-kun. No voy a intentar seguir el ritmo de tus dos pequeñas dínamos yo solo. Te quedarás aquí conmigo y ni siquiera te molestes en discutir sobre eso. Kurenai declaró con voz severa a su mejor amiga. Maldita sea. Anko gruñó en voz baja, antes de que Iruka le diera a su esposa un rápido beso en la mejilla, mientras seguía a los demás y dejaba el complejo Namikaze y se dirigía hacia el cuartel general de Anbu, tan rápido como podía. Mientras Naruto yacía en la losa de piedra que funcionaba como una cama dentro de su celda de la cárcel de Anbu, silbó con indiferencia una melodía para pasar el tiempo. Fue solo cuando escuchó los gritos de lo que sonaba como mucha gente que se levantó para investigar de qué se trataba toda la conmoción. No hace falta decir que se sorprendió bastante cuando miró a través de las rejas de su ventana y vio una multitud de aldeanos reunidos fuera del cuartel general de Anbu. Y cuando Naruto abuzó el oído para escuchar lo que gritaban enojados, se sorprendió aún más. Libera al hijo de Yondaime. Ustedes bastardos Anbu, ¿cómo se atreven a arrestar el legado viviente de Yondaime? Ese Doho y su sensei eran una plaga en esta aldea. Deja ir a Naruto. Naruto estaba confundido al escuchar esto, antes de que se abriera la puerta del bloque de celdas y un operativo de Anbu entrara y se sentara en una silla para vigilar a Naruto. El rubio Hinchuriki apartó la cabeza de la ventana y le preguntó al hombre. Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando ahí fuera? Me han enviado para protegerte Namikaze-sama. Parece que varios de los aldeanos están bastante molestos porque has sido arrestado y una multitud creciente está afuera exigiendo tu liberación. En realidad. Naruto exclamó desconcertado. Sí, si pudiera Namikaze-sama, espero que no tengas mala voluntad hacia mí o hacia mi compañero Anbu que te arrestó. A decir verdad, no queríamos, pero no teníamos otra opción y estábamos bajo órdenes, ya que rompiste algunas leyes que gobiernan la aldea de Leaz. El Anbu declaró en un tono de disculpa a su prisionero. No, no tengo ningún resentimiento contra ti o tus camaradas, ustedes solo estaban haciendo su trabajo, eso es todo. Gracias por eso Namikaze-sama. Dijo el Anbu con voz reverente, asintiendo con la cabeza hacia Naruto. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió una vez más e Iriki entró seguido por una preocupada Hinata y una furiosa Tsunade. La rubia Okage miró a Naruto, antes de comentar con una voz ronca y furiosa. Bueno, felicidades Gati, ni siquiera yo me hubiera imaginado la tormenta de mierda que has provocado en la aldea con tus acciones de hoy. ¿Qué hice? Oh, no lo sé, repasemos lo que hiciste, y Viki, ¿cuáles son los cargos que potencialmente enfrenta este idiota? La siguiente lista es asalto y agresión, destrucción de propiedad personal, resistencia al arresto y asalto al personal de Anbu o Kage-sama. Hice todo eso, pensé que solo estaba defendiendo el honor de mi Ime. Naruto comentó abiertamente desconcertado. ¿Estás bien Narukun? Inata preguntó con genuina preocupación. Estoy bien Inaime. Estás de todo menos bien ahora mismo. Y Viki abre la puerta y pide a alguien que acompañe nuestro invitado a tu oficina. Luego reúne toda la información relacionada con este problema y reúnete con nosotros allí tan pronto como puedas. A la creciente turba que yo, junto con el Vaka aquí, les haré una declaración en breve. Con suerte, eso los calmará el tiempo suficiente, hasta que podamos descubrir cómo salir de este lío sin causar una revuelta. Tsunade ordenó bruscamente con autoridad a su comandante Anbu, antes de girar sobre sus talones y marchar hacia su oficina. Minutos después, Naruto entró en la oficina de Viki de la mano de Inata con una brillante sonrisa adornando su rostro. Al llegar, vio que además del rubio Okage, Hiraiya, Kakashi e Iruka también estaban presentes. Hola chicos, ¿qué hay? Naruto saludó felizmente. Limpia esa maldita sonrisa de tu cara. Estás en un gran problema ahora mismo. Tsunade le espetó enojado a Naruto. ¿En qué problema estoy? Naruto cuestionó con una voz llena de incredulidad. ¿Qué problema, no escuchaste los cargos que podrías estar enfrentando en el bloque de celdas? Oh, eso, dudo que me vayas a acusar de nada Bahachan y estoy bastante seguro de que el idiota de Sai tampoco va a presentar ningún cargo en mi contra. Quiero decir, vamos, según la gente. Yo le hizo un favor a este pueblo dándole una patada a ese imbécil y derribando su dojo. Naruto comentó con un tono indiferente. Pareces muy confiado con ese chico. Hiraiya comentó abiertamente. Eso es porque soy un sabio pervertido. ¿Qué hiciste? Kakashi cuestionó con preocupación, al escuchar el tono seguro de sí mismo de la voz de Naruto. Sí, bueno, fui a la capa de tres colas Kyuubi en el idiota y le lancé un susto a Sai sobre cómo podría ir mucho peor si alguna vez molestaba a Inaime o a mis amigos de nuevo. Deberías haber visto la mirada en su cara, ja, 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 quiero decir que se orinó y se cagó en los pantalones después de que solté el rugido del Kyuubi y derribé su dojo. Así que dudo que quiera volver a verme en un tribunal o en cualquier otro lugar, ja, ja, ja. Naruto explicó mientras se reía, mientras pensaba en la expresión del rostro de Sai. Hiraiya y Kakashi se miraron el uno al otro, ya que eran los únicos que habían visto a Naruto desatar la capa de tres colas de Kyuubi. Así que sabían lo aterrador que podía ser y lo más probable es que Naruto tuviera razón en su opinión sobre si Sai presentaría algún cargo en su contra. Los dos shinobis veteranos de la hoja simplemente voltearon la cabeza hacia Tsunade y se encogieron de hombros hacia ella, mientras asentían con la cabeza para indicar que estaban de acuerdo con la opinión de Naruto sobre la situación. Al ver esto y exhalar un suspiro de frustración, la rubia Okage le escupió a su nieto riendo. Incluso si tienes razón, Gaki, ¿qué pasa con los cargos que enfrentas por tus acciones contra los Anbu de resistir el arresto y el asalto? No me preocuparía por ese Okage-sama. Ibuki anunció, mientras entraba a su oficina, cerrando la puerta detrás de él. ¿Por qué dices eso? Tsunade cuestionó confundido. Hablé con el personal de Anbu que arrestó a Anbu y ninguno de ellos desea presentar cargos de asalto contra Namikaze-sama. Y en cuanto a resistirse al arresto, aparentemente todos parecen, reacios a testificar en la corte sobre ese cargo, según ellos. Naruto se volvió cooperativo y obediente, tan pronto como los tres jóvenes que también se informó que estaban involucrados en el incidente se escaparon. ¿Por qué los Anbu no querrían presentar cargos? Preguntó Iruka con curiosidad. Porque el padre de Naruto era el cuarto Okage, por eso. Trabajé mucho con los Anbu, así que conozco a la mayoría de esos tipos y todos veneraban al Yondaime. Así que de ninguna manera van a presentar cargos contra su único legado vivo. Kakashi declaró con certeza grabada en su voz. Creo que Kakashi-san tiene razón en esa evaluación Okage-sama. Y Vicky proclamó de acuerdo. ¿Qué hay de esta persona ahí? ¿Va a presentar cargos contra Naruto? Parece que no es Okage-sama. No estoy seguro de lo que Namikaze-san le hizo al hombre, pero sea lo que sea, fue muy, lo suficientemente persuasivo, que ahora está en completo terror de encontrarse con él de nuevo. Lo he tenido sedado y lo enviaré al hospital para que atienda sus lesiones físicas. También voy a hacer que los miembros de la unidad psiquiátrica de Yamanaka hagan que el joven se someta a algunas evaluaciones psiquiátricas de su estado mental. Naruto estaba en el mismo edificio y envió al joven a un ataque de nervios convulsivo. Ya veo, gracias y Vicky, por favor ten un informe escrito de todo este incidente y sus consecuencias en mi escritorio por la mañana. Como ordene a Okage-sama. Y Vicky respondió, con una pequeña reverencia de respeto al rubio Okage, antes de salir de la oficina. Un manto de silencio cayó sobre la habitación y nadie supo qué decir, antes de que Naruto interviniera y dijera. ¿Ves Baab-chan, todo está bien? No todo está bien, Gaki. Todavía tengo una multitud de aldeanos enojados y obviamente equivocados fuera del edificio aullando por la sangre de Anbu, debido a tu arresto que todavía tengo que lidiar de alguna manera. Eso no es un problema, solo déjame hablar con ellos. Puedo calmarlos y haré que te veas bien haciéndolo. No estoy de humor para tus alardes de idilio en este momento. No me estoy jactando de Baab-chan. Puedo hacerlo, solo dame la oportunidad. Quiero decir que la gente de afuera ha estado besándome trasero y haciendo todo lo posible para complacerme desde que regresé. Déjame usar eso para nuestro beneficio. ¿Qué tenemos que perder? Tsunade solo pudo sacudir la cabeza con exasperación, antes de mirar a los otros adultos en la habitación. Cada uno de ellos simplemente asintió con la cabeza o se encogió de hombros en afirmación, antes de que Hiraiya hablara por todos y dijera. El chico tiene razón, usemos esta adoración que los aldeanos le tienen para nuestro beneficio y como él dijo, ¿qué tenemos que perder? Oh, no lo sé, tal vez todo el pueblo se incendie, si él dice algo incorrecto. Tsunade respondió con sarcasmo. Eso no sucederá, déjamelo todo a mí, te prometo que los haré comer de mi mano. Naruto declaró con una confianza inquebrantable, antes de darle un rápido beso en la mejilla a Hinata y salir de la oficina. Bueno, vamos, vamos a escuchar lo que les va a decir. Sin embargo, todos permanezcan en guardia en caso de que de repente nos encontremos en medio de una guerra civil en la aldea. Tsunade declaró cínicamente, mientras ella y todos los demás seguían a Naruto. Unos minutos más tarde, Naruto salió del cuartel general de Anbu entre los atronadores aplausos y vítores de la multitud masiva de aldeanos fuera del edificio. Naruto le sonrió cálidamente y agitó su mano, lo que trajo una aprobación aún más fuerte de los aldeanos. Luego subió al podio que había sido erigido apresuradamente por Anbu y estaba a punto de hablar, cuando llegaron Tsunade y los demás. La llegada de la rubia Okage provocó una reacción mixta de la multitud, incluidos algunos aldeanos que la abuchearon, lo que enfureció a Naruto, quien gritó. Para. El grito enojado de Naruto silenció inmediatamente a la multitud y se podía escuchar la caída de un alfiler, antes de hablar de nuevo. ¿Qué estás haciendo abucheando a nuestro Okage? Ella, ella te hizo arrestar a Naruto Dono. Uno de los aldeanos tartamudeó. ¿Estás equivocado? Ella no tuvo nada que ver con que me arrestaran, Lady Tsunade no sabía nada al respecto, hasta después del hecho. El aldeano que había hablado bajó la cabeza avergonzado, mientras Naruto continuaba. Lady Tsunade trabaja incansablemente por el mejoramiento de la aldea y para mantenernos a salvo a todos los que hemos elegido la aldea escondida en las hojas para llamar hogar. Ella ha dedicado toda su vida en un esfuerzo por hacer que todas nuestras vidas sean mejores. Okage, Sama no merece ningún desveno disgusto, pero merece nuestro elogio y gratitud. Y, por mi parte, siento que se le debe mostrar nuestro agradecimiento y aprecio por aceptar el arduo deber de llevar a esta aldea a la prosperidad, en la que vivimos actualmente. Ahora. Naruto entonces comenzó a aplaudir por el rubio Okage y la multitud frente a él rápidamente lo siguió. A medida que los fuertes aplausos comenzaron a ganar fuerza, los aldeanos presentes también gritaron víctores de amor y aprobación por Tsunade. Tsunade y el resto de los shinobi que la rodeaban estaban estupefactos ante la facilidad con la que Naruto había convertido a una multitud rabiosa y furiosa en una multitud que colmaba a Tsunade con su apoyo y respaldo. Maldita sea, el pequeño Gaki es bueno. Hiraiya comentó abiertamente a quienes lo rodeaban. Todos asintieron con la cabeza en silencio de acuerdo, antes de que el sapo sabio preguntara. ¿Le enseñaste cómo hacer eso Iruka? Desearía poder atribuirme el mérito, pero esa es la habilidad natural de Naruto para influir en la gente a su lado. Será un rasgo útil de poseer, cuando ascienda para convertirse en Okage. Kakashi comentó y nadie pudo encontrar ningún defecto en esa declaración. Después de que los víctores por Tsunade finalmente se calmaron, uno de los aldeanos envalentonado por la energía que ahora estaba impregnando el área le gritó una pregunta a Naruto. Namikaze-sama, si el Okage no tiene la culpa de que te arresten, ¿entonces por qué los ambu te arrestaron? Sí, son esos bastardos sin rostro los culpables. Otro aldeano gritó enojado. Abajo el ambu. Chant comenzó a elevarse entre la multitud, antes de que Naruto lo aplastara apresuradamente, mientras gritaba. No, estás equivocado. Esto calmó a la masa de aldeanos una vez más, antes de continuar. No culpes a los ambu por arrestarme, no tiene ningún mérito. Solo estaban cumpliendo con su deber y no deberían ser amonestados por ti ni por nadie por hacerlo. La verdad es que Lady Tsunade me pidió extraoficialmente que investigara y investigar este asunto de muchos de nuestros niños de la academia siendo acosados, maltratados físicamente y heridos por los estudiantes de este dojo privado. Me sobrepasé mi autoridad al hacer lo que hice y los ambu no tuvieron más remedio que arrestarme. No hay excusas por lo que hice, pero no me arrepiento. Porque lo prometo, cualquiera que lanza un insulto tan vil y repugnante sobre mi koishi, amada, futura esposa y nata-chan, como lo hizo ese hombre, puede esperar el mismo destino de mí ahora. Y en el futuro, muchas de las mujeres en la multitud se desmayaron al escuchar esto, mientras imaginaban o fantaseaban con su propio hombre y algunas con el mismo Naruto defendiendo románticamente su honor de la misma manera que lo había hecho con Hinata. El hecho de que lo que Naruto hizo fue por Hinata tampoco pasó desapercibido para el resto de la mafia. La estatura de Hinata dentro de Konoha había crecido enormemente desde que la verdad de la herencia de Naruto había sido revelada a los aldeanos. La gente de Konoha adoraba absolutamente a la joven y la veía como una santa. Razonaron que ella no podía ser menos que eso, haber capturado el corazón del legado viviente de su amada Yondaime. La voz de Naruto marcó el aire una vez más. Así que los ambu no hicieron nada malo y no fui arrestado falsamente. De hecho, los ambu sirven fielmente a la gente para protegernos y mantenernos a todos a salvo de todas las amenazas a la aldea escondida en las hojas. Su devoción a esa tarea lamentablemente es muchos de nosotros los menospreciamos y de ninguna manera merecen ningún desprecio o desaprobación, considerando que literalmente arriesgaron sus propias vidas para protegernos. Debemos mostrar nuestro agradecimiento y gratitud por el sacrificio que nuestros ambu están dispuestos a hacer. Mantenos a todos a salvo ahora y en el futuro. Al igual que con Tsunade, Naruto comenzó a aplaudir al ambu y, como antes, la multitud frente a él lo siguió rápidamente. Tan pronto como con la rubia Okage, los fuertes aplausos comenzaron a crecer en fuerza y... Los aldeanos presentes también gritaron víctores de agradecimiento y apoyo a los ambu. Una vez más, Tsunade y el resto de los shinobi presentes estaban asombrados por la facilidad con la que Naruto había convertido a una multitud furiosa e indignada que gritaba por la sangre de ambu en una multitud que ahora clamaba con aprecio por ellos. No puedo creer lo hábilmente que Naruto está controlando a esta mafia, es increíble. No es increíble y Ruka-sensei, Minarukun puede hacer cualquier cosa que se proponga. Inata dijo en defensa amorosa, el orgullo que sentía por su hombre era muy evidente en su tono de voz. Inicialmente, Inata había estado un poco molesta con Naruto al escuchar lo que había hecho. Pero después de enterarse de la razón por la que había recurrido a la violencia fue en defensa de ella y ahora lo veía trabajar con destreza en esta multitud de personas como un titiritero. La niña Yuga no pudo evitar sentirse un poco y despierta, mientras miraba con adoración al hombre que amaba. Fue solo cuando Naruto habló una vez más que los vítores comenzaron a apagarse, como les dijo en un tono de voz arrepentido. Aprecio el amor y el apoyo que me has mostrado al pensar que se había cometido una injusticia contra mí. Como ahora sabes, eso es lo más alejado del caso. Cualquier falta fue cometida únicamente por mí y aceptaré cualquier castigo que considere Lady Tsunade. Suficiente para las transgresiones que cometí en este día. Por favor, Okage-sama, no castiguen a mi Kaze-sama. Un aldeano gritó, seguido de otros que gritaron. Le hizo un favor a la aldea al destruir ese dojo. Muéstrele piedad, Lady Tsunade. El Yondaime no castigaría a su único hijo por hacerlo correcto. El estado de ánimo de la multitud se estaba volviendo inquieto y estaba comenzando a tomar un tono más enojado. En sus gritos y Tsunade sabía que tenía que darle la vuelta a esta situación antes de que diera un giro desagradable. Dando un paso para pararse junto a Naruto en el podio, levantó su mano hacia la multitud para silenciarlos. Después de un momento, los gritos de la turba cesaron y la rubia Okage habló. Entiendo tus sentimientos y súplicas de indulgencia por Naruto y simpatizo con ellos. Sin embargo, Naruto es un shinobi de la hoja obligado y el mismo admitió que se sobrepasó en su autoridad. Así que no tengo más remedio que castigarlo, como lo haría yo. Tengo que hacer con cualquier shinobi bajo mi mando. La multitud comenzó a murmurar y se escucharon algunos gritos de no, antes de que Tsunade continuara. Después de escuchar a Naruto hablar tan elocuentemente sobre cómo los ambus sirven fielmente a la gente para protegernos y mantenernos a todos a salvo de todas las amenazas a la aldea escondida en las hojas. El castigo que he decidido es que él servirá como guardia de la puerta principal. Por un periodo de tiempo indeterminado, hasta que juzgo que él ha pagado su recompensa a mí y a esta aldea. Así que mientras todos ustedes reclinan la cabeza para dormir por la noche en las próximas semanas. Espero que se sientan reconfortados al saber que al igual que el Anbu Naruto Uzumaki Namikaze estará siempre atento y alerta para protegerlos y mantenerlos a todos a salvo. La multitud de aldeanos comenzó a murmurar al escuchar esto, antes de que un coro lento pero creciente de gritos de alegría comenzara a brotar de ellos, ya que parecía gustarles este castigo que su Okage había considerado conveniente imponer sobre el legado viviente de Yondaime. La idea de Naruto vigilándolos y protegiéndolos les dio a los aldeanos una sensación de comodidad y seguridad. Naruto se acercó una vez más y se inclinó ante el Okage en una muestra de respeto, mientras proclamaba en voz alta. Acepto su decreto de castigo Okage-sama y cumpliré fielmente con mi deber con mi vida si es necesario para servir a la gente y protegerlos a todos de cualquier amenaza a la aldea escondida en las hojas. La multitud rugió en aprobación y aplausos atronadores al escuchar esto, mientras Naruto y Tsunade saludaban a la multitud frente a ellos. Mientras saludaban, el rubio Okage se inclinó y susurró en el oído de Naruto con los dientes apretados. Gaki, no sé cómo lo hiciste, pero tuviste suerte esta vez. La próxima vez que hagas un truco como lo hiciste hoy aquí, te derribaré con el martillo tan fuerte y no me importará cómo a muchos aldeanos les cabrea cuando lo hago. Manteniendo su sonrisa para la multitud tal como lo estaba haciendo Tsunade, Naruto susurró en respuesta a través de sus propios dientes apretados. Necesitas animarte Baachan. Te prometí que los calmaría y te haría lucir bien haciéndolo. Deberías agradecerme en lugar de quejarte. Naruto luego le indicó a Hinata que se acercara y cuando ella lo hizo, él tomó su mano entre las suyas y saltaron hacia la multitud. Donde los dos empezaron a saludar y estrechar las manos de las personas que los adoraban y que se agolpaban a su alrededor. Tsunade exhaló un suspiro de cansancio y regresó con Hiraiya y los demás, antes de escuchar a su prometido y compañero Sanen comentarle. Sé que estás cabreado, pero tienes que admitir que el niño va a ser un ocaje malditamente bueno algún día. Sé que lo hará, pero no hasta que pierda esa maldita actitud arrogante. Eso va a ser difícil de hacer considerando lo mucho que la gente parece amar y adorar tanto a él como a Hinata a juzgar por lo que estamos viendo aquí. Comentó Kakashi, mientras él y todos los demás miraban a la multitud de aldeanos prácticamente pasarse unos sobre otros, solo para tener la oportunidad de estrechar sus manos. Habían pasado un par de semanas desde el incidente de Sai y Naruto se dirigía felizmente a la puerta principal de la aldea Leaz. Más adelante, vio a Neji esperándolo pacientemente fuera del complejo de Shato y Naruto saludó a su amigo y compañero. Al llegar, tanto Naruto como Neji reanudaron su caminata nocturna para relevar a Kotetsu a Gane e Izumo Kamizuki de guardia en la puerta. Tsunade había pensado eso ya que Neji todavía estaba cumpliendo su libertad condicional por lo que le había hecho a Sai. Y que Naruto estaba cumpliendo su castigo por lo que le había hecho a Sai. Tenía una especie de sentido poético para el rubio o Kage que cumplieran sus oraciones juntos. Inicialmente, Neji había pensado que la personalidad bulliciosa de Naruto que había recordado del pasado probablemente haría que el prodigio Yuga se volviera loco. Sin embargo, se había sorprendido gratamente de cuánto había cambiado la conducta de Naruto mientras él estaba fuera. Naruto todavía llevaba las llamas de la juventud como diría su amigo en Comunrogle, pero ahora estaba más apagado en su compañera rubia que en el pasado. El tiempo que pasaron juntos en el servicio de guardia también le permitió a Neji evaluar y determinar cuán verdaderos eran los sentimientos de Naruto por Lady Hinata. Como aún recordaba cuánto y cuánto tiempo Naruto había profesado su amor por Sakura en el pasado. Sin embargo, cualquier duda o pregunta persistente con respecto al amor de Naruto por Hinata se disipó rápidamente, mientras Neji escuchaba con cuánta sinceridad y afecto su amiga rubia hablaba de su prima. Tranquilizó la mente del prodigio Yuga a saber que Naruto realmente amaba y se preocupaba por Hinata y que daría su vida para protegerla y mantenerla a salvo y feliz. Al llegar a la puerta principal, ambos jóvenes shinobi saludaron calurosamente a los hombres a los que estaban relevando. Kotexu, Izumo, Sulu, ¿cómo están ustedes tres? Mucho mejor ahora que ustedes dos están aquí. Izumo comentó felizmente. Sí, he estado soñando con tomar una cerveza fría en el Shapenet Shuriken durante la última hora. Comentó Kotexu, mientras estiraba los brazos sobre su cabeza. Buenas noches Neji Senpai, Naruto Sama. Sulu saludó cortésmente a los dos con una reverencia respectiva. Ja, 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 ¿ha sido tan aburrido hoy? Sí. Preguntó Naruto jovialmente. Sí, lo ha hecho, pero ahora felizmente les entrego ese aburrimiento a ustedes dos durante las próximas horas. Kotexu respondió divertido. Sin embargo, antes de que se pudiera decir nada más. Varios carros cubiertos aparecieron en el horizonte que viajaban por el camino hacia el pueblo. Es extraño, normalmente nos informan con anticipación de cualquier caravana comercial que ingrese a la aldea, pero no hay ninguna programada para esta noche que yo sepa. Izumo cuestionó abiertamente con curiosidad, antes de preguntar. Sulu, ¿puedes hacerles un escaneo? Me disculpo, pero no puedo. Están demasiado lejos y deben estar más cerca para que pueda escanearlos, pero tal vez Neji Senpai pueda. Neji asintió con la cabeza, antes de volver su atención hacia la caravana que se acercaba y gritar. Byakugan. Un segundo después, el famoso Yugakepe y Genkai se activó y las pupilas de Neji se volvieron más claras, y las venas cerca de sus sienes y alrededor de sus ojos se hincharon. Escaneando la caravana desde más de una milla de distancia, Neji cerró repentinamente los ojos y desactivó su Byakugan y comentó con calma. Me temo que vas a tener que esperar un poco la cerveza Kotetsu. ¿Por qué es eso? Porque la caravana que se acerca oculta a unos 100 hombres armados dentro de ellos. ¿Quiénes son Neji, ninja enemigo? No lo creo Naruto, solo vi capacidad de chakra de bajo nivel en todos ellos. Lo más probable es que sean bandidos comunes. Deberíamos hacer sonar la alarma. Exclamó Zulu. Da, no hagas eso, solo causarás pánico en los aldeanos. Ya que solo son matones comunes, los cuatro deberíamos poder manejarlos sin ningún problema. Zulu, ve a informar a lo KG, nosotros me encargaré de las cosas aquí. Naruto declaró en un tono de voz relajado. Un Naruto, sé que eres el oficial de más alto rango aquí, pero ¿estás seguro de que es prudente no hacer sonar la alarma del pueblo? Preguntó Kotetsu con voz insegura. Sí, estoy seguro, a menos que ustedes no crean que somos lo suficientemente buenos para manejar a estos bandidos. Izumo, Kotetsu y Neji se miraron el uno al otro y mientras aún no estaban seguros de no activar la alarma. Sin embargo, después de escuchar lo que Naruto acababa de preguntar, su orgullo anuló esa duda, cuando se volvieron hacia su compañero rubio y dijo Neji. Muy bien Naruto, ¿cuáles son tus órdenes? Como dije, Zulu, ve en forma de Baachan y mientras haces eso, cerraremos la puerta principal detrás de nosotros y nos encontraremos con el enemigo nosotros mismos. Un minuto después, los cuatro shinobi estaban parados afuera de la puerta principal cerrada a la aldea de la hoja. Kotetsu tiró de los dos grandes kunai atados a su espalda y se los arrojó a Izumo y declaró. Toma esto Shizumo, tengo ganas de sacar mi maza hoy. Un momento después, Kotetsu desplegó un pergamino de invocación y cargó algo de chakra en él. Instantáneamente hubo una bocanada de humo, antes de que se disipó para revelar al shinobi vendado en la nariz empuñando una gran maza con una cabeza de concha tipo caracol con puñas. Por su parte, Izumo giró hábilmente alrededor de los dos grandes kunai en sus manos de manera experta, antes de darse cuenta de que Neji estaba desarmado y le ofreció una de sus espadas. No hay necesidad, no estoy desarmado. Respondió Neji, antes de meter la mano en el bolsillo y sacar una varilla de acero de un pie de largo de unos 5 centímetros de diámetro. ¿Eh, qué vas a hacer con eso? Naruto cuestionó con curiosidad. Neji simplemente sonrió, antes de tocar un botón en el centro de la varilla y de repente se extendió dos pies y medio de cada extremo, revelando un bastón bo de 6 pies de largo listo para la acción. Naruto quedó impresionado con la mecánica y la artesanía del arma y pensó que Anshiro-san es un genio cuando se trata de fabricar armas personalizadas. Mientras tanto, mientras Naruto admiraba el trabajo del padre de Tenten, el líder de los bandidos, un hombre llamado Yamada, estaba mirando a través de un telescopio y vio que la puerta principal había sido cerrada y que cuatro guardias estaban afuera empuñando armas. Rápidamente supuso que esos hombres debían haber descubierto de alguna manera que no eran una caravana comercial ambulante. Sin embargo, lo que desconcertó a Yamada fue porque no escuchó el sonido de la alarma de una aldea a todo volumen. Decidiendo no desperdiciar este poco de buena fortuna, ordenó a sus hombres que se rebelaran y se apresuraran hacia adelante y aplastaran y mataran a los cuatro guardias fuera de la puerta. Una vez hecho esto, podrían abrir la puerta y atacar rápidamente la aldea y saquear todo el botín y tal vez agarrar a algunas damas de la aldea lo más rápido posible, antes de que la aldea pudiera reunir alguna respuesta. Bueno, aquí vienen. Izumo anunció con calma, mientras observaba a decenas de hombres salir de los carros y correr hacia ellos, gritando con rugido asesino, mientras blandían sus armas. El líder de los bandidos se sorprendió de que los cuatro guardias que estaban cargando sus hombres hubieran permanecido inmóviles durante su rápido avance. Yamada sonrió ante su buena suerte y decidió que debían tener demasiado miedo para moverse. Él y sus hombres habían navegado desde tierras lejanas, porque habían escuchado rumores de que las aldeas Shinobi en los países elementales eran, con mucho, las más ricas y prósperas. Yamada también había escuchado sobre los supuestos poderes mágicos que poseía el Shinobi, pero lo había señalado como nada más que mitos y fábulas destinadas a ahuyentar a cualquiera para que no los atacara. No hace falta decir que Yamada se sorprendió más allá de lo creíble, cuando sus hombres estaban casi sobre los guardias, uno de ellos, un joven de cabello rubio, hizo una especie de movimientos extraños con las manos y hubo una explosión de humo y de repente hubo 50 más de los guardias. Hombre. Cuando comenzaba la incursión de bandidos en la aldea de Leaz, Zulu llegó a la torre Okage y rápidamente se apresuró a subir las escaleras para informar del ataque a Tsunade. Al llegar a su oficina, Shizune lo hizo pasar para ver a Tsunade y Zulu le informó apresuradamente a la rubia Okage de la situación a la que su respuesta fue golpear su escritorio, rompiéndolo por la mitad, antes de gritar de rabia frustrada. Maldito ese idiota, ¿qué demonios está pensando? Shizune, avisa a Iriki de que necesito un escuadrón de Anbu en la puerta principal de inmediato. R ahora mismo. Shizune exclamó, antes de salir corriendo de la habitación. Zulu, estás conmigo, nos reuniremos con los Anbu de camino a la puerta principal. Tsunade ordenó con autoridad, mientras ella y el Shinobi Yuga salían de la oficina. Unos minutos más tarde, Tsunade junto con Iriki y 30 agentes de Anbu llegaron a la puerta principal, que aún estaba cerrada. Una gran multitud de aldeanos se había desarrollado detrás de ellos, ya que no todos los días su Okage venía marchando por Main Street con un escuadrón de Anbu a cuestas. Cuando Tsunade y los demás llegaron a la puerta, esperaban escuchar los sonidos de la batalla a su llegada. En lugar de eso, escucharon, nada. Este inquietante silencio era desconcertante e Iriki ordenó a uno de sus Anbu que se subiera a la muralla para comprobar las cosas. Un momento después, el operativo de Anbu dio la señal de Okitsunade y ordenó que se abriera la puerta. No hace falta decir que la vista que los recibió fue una sorpresa para todos. Naruto, Izumo, Kotetsu y Neji estaban de pie y limpiando la sangre de sus diversas armas, mientras que los clones de las sombras de Naruto terminaban de atar y acorralar a los varios bandidos heridos que no habían sido asesinados, incluido su líder llamada. Quien estaba balbuceando incoherentemente sobre como estos ninjas eran seres mágicos con poderes demoníacos sobrenaturales. Tsunade notó que algunas de las heridas de los prisioneros parecían ser graves y ordenó a uno de los Anbu que trajera un escuadrón de Medignins a la escena de inmediato. Ella e Ibiki junto con el resto de los Anbu salieron de la aldea e Ibiki ordenó al escuadrón Anbu que se hiciera cargo de los prisioneros, antes de que el y Tsunade marcharan hacia Naruto y el otro y el rubio Okage gritaran. ¿Qué diablos crees que estabas haciendo? Uh, protegiendo al pueblo de un ataque de bandidos Baachan. Naruto respondió, con una mirada confusa en su rostro. Gaki, eso no es de lo que estoy hablando. ¿Por qué no hiciste sonar la alarma de que la aldea estaba siendo atacada, para que pudiéramos haber enviado refuerzos? No necesitábamos refuerzos para estos perdedores. Ni siquiera son shinobi, sino matones de baja categoría. Hacer sonar la alarma habría asustado innecesariamente a los aldeanos. Y como pueden ver, los cuatro nos encargamos de las cosas bien. Tsunade estaba furioso por el razonamiento de Naruto y estaba a punto de responder enojado, cuando uno de los aldeanos en la puerta principal gritó con júbilo. Namikaze-sama salvó a la aldea de un ejército de bandidos. Otro aldeano de la multitud gritó. Tres hurras por Naruto, y hurra hip hip, hurra hip hip, hurra hip hip. Naruto levantó la mano para calmar a la multitud y dijo. Aprecio tus elogios, pero al animarme solo a mi, deshonras a mis camaradas aquí que lucharon y protegieron al pueblo de estos bandidos, con tanta valentía e igualdad como yo. Un momento después, Izumo, Kotetsu y Neji estaban recibiendo sus propios vítores de júbilo por parte de los aldeanos. Tsunade se dio cuenta de que rebajar a Naruto frente a los aldeanos no sería beneficioso para su popularidad entre la gente. Maldiciendo entre dientes mientras miraba a Naruto, junto con Izumo, Kotetsu y Neji saludando a la multitud y aceptando las agradecidas adulaciones de los aldeanos. Tsunade se dio una palmada en la frente con incredulidad, cuando incluso Iriki apartó a Naruto a un lado y le agradeció las amables palabras que le había dicho a la multitud dos semanas antes sobre el embú. La rubia Okage solo pudo sacudir la cabeza con frustración y alejarse para supervisar al escuadrón Medignin que había llegado. Pasó una semana desde la redada de bandidos y Naruto y Neji habían sido liberados de sus sentencias disciplinarias por Tsunade. Esto se había hecho a instancias del Consejo Civil, quien en un esfuerzo por tratar de aguantar no solo a Naruto, sino también a Tsunade, presentó un proyecto de ley para honrar a los cuatro shinobi que habían defendido la aldea con alguna medalla de coraje que tenían inventado sobre la marcha. Así que fue una sorpresa para Kakashi y Kurena y que el día que Naruto iba a recibir este falso elogio del Consejo Civil escucharon a Hinata y Naruto discutir, mientras bajaban las escaleras para unirse a ellos, antes de que todos se dirigieran a la ceremonia. Hinata, no me importa una medalla falsa, estoy preocupado por ti. Suplicó Naruto, mientras se sentaban a la mesa del comedor. Maldita sea Narukun, te dije que estoy bien. Hinata espetó, mientras golpeaba con enojo la palma de su mano sobre la mesa, sorprendiendo a todos los presentes. Hinata vio el asombro en todos sus rostros y tartamudeó rápidamente. Lo siento Narukun, sé que estás preocupado por mí, pero no hay nada de qué preocuparse. Pero has estado vomitando todas las mañanas durante los últimos tres días, eso no está bien. Aún creo que deberías ir a que Baachan te revise y asegurarte de que todo esté bien. Los ojos de Kakashi y Kurenai se abrieron un poco al escuchar eso sobre Hinata. Kurenai le lanzó a su prometido una mirada ferviente, que él entendió y dijo. Hola Naruto, tenemos que ir a la ceremonia para que recibas esa medalla de elogio del Consejo Civil. Va, me importa un bledo o algún premio inventado de esos teme, solo para que puedan besarme el trasero. Entiendo, pero se reflejaría mal en Izumo, Kotetsu Inegi si no te presentaras. Ya yo supongo. Naruto, ¿por qué no van tú y Kasikun a buscar tu medalla y mientras ustedes dos hacen eso, llevaré a Hinata al hospital para ver a Shizune, ya que Lady Tsunade también estará en la ceremonia? Sugirió Kurenai, mientras Hinata miraba a su Sensei con miedo. Harías eso Kurenai Sensei que sería genial. ¿Te parece bien, Inachan? Inata simplemente asintió con la cabeza, mientras miraba sus manos acurrucadas en su regazo. Tanto Naruto como Kakashi dieron a sus futuras esposas un casto beso antes de salir. Tan pronto como se fueron, Kurenai acompañó a Inata a la sala de estar y la sentó en el sofá, antes de sentarse a su lado. Fue entonces que Kurenai notó que Inata había comenzado a llorar y dijo con genuina preocupación. ¿Inata, qué pasa? Yo, yo no necesito ver a Shizune, ya sospecho lo que me pasa. ¿Eres tú y embarazada? Inata dijo respondiendo a la pregunta no dicha de su Sensei. Ay, embarazada. Inata asintió con la cabeza, mientras nuevas lágrimas brotaban de sus ojos, como dijo entonces. No lo sé con certeza todavía, pero usé mi Vyakugan para escanear mi cuerpo en el espejo y vi una firma de chakra muy débil, pero aún visible. ¿Pero por qué lloras Inata? Es una noticia maravillosa. Pensé que estarías feliz de tener un hijo con Naruto. Yo, estoy feliz, ha sido un sueño mío durante mucho tiempo ser la madre de los hijos de Naruto. ¿Entonces por qué lloras? Porque tengo miedo. No necesitas tener miedo. Estaré aquí para ayudarte con tu embarazo, al igual que tú estuviste ahí para mí, cuando estaba embarazada de Minato-kun. Yo, no tengo miedo por el embarazo, yo, tengo miedo por mi Inar-kun. ¿No entiendo qué hay de ti y Naruto? Yo, no lo sé, es solo que todo va tan rápido. Quiero decir que estuvimos juntos poco tiempo, antes de que él tuviera que irse para su entrenamiento. Y luego, el mismo día que regresa, nos comprometemos y ahora en menos de dos meses, ya lo estoy convirtiendo en padre. Tengo, tengo miedo de que cuando Narukun se entere de que estoy embarazada, pueda sentir que lo he atrapado. Inata, no deberías tener esos pensamientos. Naruto te ama y nunca pensaría que lo has atrapado. Creo que esto no es más que tus hormonas comenzando a activarse. Me refiero a una de las cosas que Kashi-kun me dijo sobre su viajes con Naruto era que la única chica de la que hablaba eras tú. Créeme, Naruto va a estar extasiado ante la idea de convertirse en padre. Kurenai aseguró a su alumno con una voz tranquilizadora y reconfortante. ¿De verdad lo crees? Sí, ahora sécate las lágrimas y vayamos a ver a Shizune y confirmemos que ha hecho estás embarazada. Inata se secó las lágrimas y exhaló un profundo suspiro, antes de que ella y Kurenai se levantaran del sofá y comenzaran su caminata hacia el hospital de Konoha. Un par de horas después, Naruto y Kakashi regresaron a su casa y vieron que sus novios no estaban allí. Sentado en la sala de estar, Naruto no pudo evitar sentirse nervioso por lo que podría estar mal con Inata. Por lo que debió ser la décima vez en la última hora, se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación de nuevo. Al ver esto, Kakashi exhaló un cansado suspiro desde la silla en la que estaba sentado, antes de cerrar de golpe la novela Ichaicha que estaba leyendo y dijo. Naruto, ¿podrías calmarte y dejar de caminar por la habitación como un loco? Vas a desgastar la alfombra hasta el piso de malera. No puedo evitarlo Kakashi-sensei, puede que no sea el tipo más inteligente que hay, pero sé que hay algo mal con mi Hime. Sé lo que le pasa a Inata. Simplemente no me corresponde a mí, arte esas noticias y papi. Kakashi pensó para sí mismo, antes de escuchar la puerta principal abrirse y ver a Inata y Kurenai entrar. Naruto inmediatamente se acercó y abrazó a Inata, antes de preguntar frenéticamente. ¿Inaime, está todo bien, qué tiene que decir Shizune-chan? Si Narukun, todo está bien. Ahora sentémonos y te diré lo que descubrió Shizune. Inata respondió con voz tranquila, aunque por dentro se sentía como un manojo de nervios. Así que encontró algo. Naruto exclamó en un tono ligeramente asustado. Sí lo hizo, pero no es nada malo. Dijo Inata, mientras palmeaba el cojín en el sofá junto a ella para que Naruto se sentara. Naruto se sentó rápidamente y Inata pudo ver los rasgos preocupados grabados en su rostro. Inhalando y luego exhalando una respiración profunda, la joven yuga reunió todo el coraje que pudo y habló con un tono de voz suave y dócil. Vi a Shizune y me hizo un chequeo completo. La razón por la que he estado vomitando en la mañana es porque tengo náuseas gravídicas. Náuseas graví cariño, y o lo que sea, ¿qué es eso? No es serio, ¿verdad? Preguntó Naruto con preocupación. No, no es grave. Náuseas gravídicas es el término médico, pero la mayoría de las personas lo conocen mejor por su nombre común de náuseas matutinas. Náuseas matutinas, ¿qué es eso? ¿Qué las causa? ¿Existe una cura para ellas? ¿Vas a estar bien, no? Naruto disparó en frenética sucesión. Sí, voy a estar bien. No es una enfermedad, así que no hay cura para ella, pero debería desaparecer en unas seis semanas. Si no es una enfermedad, ¿qué la causa? Nar-Nar-Kun, la causa de las náuseas matutinas y las náuseas y los vómitos que provocan, se debe a que la persona que las padece se encuentra en las primeras semanas de, embarazo. Inata tartamudeó suavemente en explicación. Un rostro desconcertado se extendió por el rostro de Naruto, mientras tartamudeaba en confusión. Yo, yo no entiendo. Inata tomó la mano de Naruto y la colocó sobre su estómago, antes de mirarlo a los ojos y anunciarlo con amor. Me he estado enfermando en la mañana, porque estoy embarazada Nar-Kun. Vas a ser papá. La cabeza de Naruto cayó un poco y miró fijamente el estómago de Inata, mientras intentaba registrar y procesar la noticia que ella le acababa de contar. Después de que pasó un minuto, todavía no había dicho una palabra y los temores que Inata había estado abrigando comenzaron a aflorar una vez más. Incluso Kurena y Kakashi estaban empezando a preocuparse por el silencio que venía del joven rubio sentado frente a ellos. De repente, hubo un ruido sordo que comenzó a burbujear desde el interior de Naruto, antes de que un escaso segundo después se levantara y golpeara su puño en el aire y gritara de júbilo. Esto es tan increíble. Voy a ser papá. Inata se sorprendió por esta reacción tan vocal de Naruto, pero antes de que pudiera reaccionar, la yuga de repente se encontró levantada en el aire y girando alrededor de la habitación por su prometido emocionado. Eso es lo que te pasa mi lime, ese es el mejor error que he escuchado en mi vida. Naruto gritó, mientras continuaba haciendo girar a Inata por la habitación. Nar, Nar-Kun, por favor, por favor, deténgase, estoy, estoy empezando a marearme. Inata tartanudeó en el torbellino en el que estaba. Naruto se detuvo de inmediato y puso a Inata de pie y con una voz preocupada se disculpó. Lo siento mi lime yo espera, tampoco deberías estar de pie en tu condición. Naruto levantó rápidamente a Inata al estilo nupcial y la colocó suavemente en el sofá. Por su parte, Kakashi y Kurenai solo pudieron reír ante la alegre reacción y las payasadas de Naruto al verlo adorar a Inata. Estoy embarazada, no frágil, no me voy a romper. Inata la reprendió pronto para ser esposo, mientras se sentaba en el sofá, antes de preguntar. Entonces, ¿de verdad estás feliz de que yo esté embarazada? Eh, bueno, sí, ¿por qué no sería feliz? Esa es la mejor noticia que he recibido en mi vida. Bueno, solo hemos estado juntos por menos de dos meses desde que regresaste y estaba preocupado de que todo vaya tan rápido entre nosotros dos, que podrías comenzar a sentir que te he, embarazada, atrapado, nunca podría sentirme atrapado estando contigo Inachan. Ojalá pudiéramos tener al niño mañana si eso fuera posible. Te amo y la única vez que me sentiría atrapado es cuando no estoy contigo. Naruto declaró con amor y sinceridad. Las palabras de Naruto hicieron que el corazón de Inata se acelerara y ella lo envolvió en un feroz abrazo amoroso, antes de decirle en voz baja. Gracias, yo también te amo y siento lo mismo. Después de un minuto, los jóvenes soltaron su abrazo y se miraron tiernamente a los ojos, antes de que Naruto comentara abiertamente con molestia. Ojalá no tuviéramos que esperar hasta el próximo mes para casarnos. Quiero casarme contigo ahora mismo. Sí, tengo que estar de acuerdo con Naruto, es molesto que tengamos que esperar a Sintioka casi en su queja. ¿No se dan cuenta del honor que se nos concede al casarnos en la misma ceremonia que Lady Tsunade y Lord Jiraiya? Preguntó Kurenai en voz alta. Realmente es un honor especial estar incluido en la boda de un Kage. Además, me comprometí contigo el mismo día que Lady Tsunade y Kurenai Sensei también se comprometieron. Así que me parece poético y especial, que también puedo compartir ese día en que me casé con mi esposo con las dos mujeres que más admiro y cuido en mi vida, ya que ellas también se casan con sus propios esposos. Está bien, si eso es lo que quieres, pero no creo que Baachan esté tan emocionado con la boda como ustedes dos. No es que Lady Tsunade no esté emocionada por casarse, son todos los malditos organizadores de bodas que el Fired Ainyou ha contratado para planificar la ceremonia y la recepción. Él quiere que sea el evento más grandioso para todos los demás Elemental Ainyou y otros dignatarios extranjeros para ver que asistirán a la boda. Así que, básicamente, lo que estás diciendo Kurenai Sensei es que Fired Ainyou quiere lucirse ante todo el mundo. Eso lo resume todo. Kakashi le confirmó a su joven estudiante. Me siento mal por Lady Tsunade. Todos esos planificadores la han estado volviendo loca, molestándola constantemente con todos sus planes y diseños para la ceremonia. Quizás las noticias sobre Inata la animen. Necesita estar informada, así que después de que llevemos a Minato a la academia mañana por la mañana, ¿por qué no pasamos todos por su oficina y le damos la noticia? Esa es una idea maravillosa, Kasikun, ¿pero por qué no vamos a informarle ahora mismo? Kurenai le preguntó a Hounin de cabello plateado. Lady Tsunade se veía un poco de macrada después de lidiar con todos los concejales civiles besando su trasero en la ceremonia de premiación de hoy. El maestro Jirai ya me dijo que la iba a dejar temprano hoy y la llevaría a casa para descansar un poco. Entiendo, ella necesita el resto, además me acabo de dar cuenta de que la academia está a punto de terminar por hoy, así que tenemos que ir a buscar a Minato-kun. Sí, vayamos a buscarlo y después invitaré a todos a una cena temprana en Ichiraku para celebrar las noticias de Inata-chan. Dijo felizmente Naruto. Bueno, me parece un plan, pero la verdadera celebración se llevará a cabo esta noche. Dijo Kakashi casualmente, mientras se levantaba de su silla. ¿Qué quieres decir con Kakashi-sensei? Esta noche vas a celebrar la noticia de tu paternidad inminente en la tradición consagrada que todos los hombres han hecho durante siglos. ¿Qué es eso? Te llevaré al Sharpenet Shuriken y nos emborracharemos con nuestros amigos y camaradas para celebrar que te hayas convertido en papá. De verdad, es una tradición. Oh, no tienes ni idea, Naruto. Recuerdo la noche en que Shikaku anunció que Yoshino estaba embarazada de Shikamaru. Te diré que es bueno que ninguno de los enemigos de la aldea de la hoja atacara al día siguiente, porque juró que la mitad de los Shinobi de Konoha habían desaparecido. Borracho de todas las bebidas que compró para todos para celebrar que se convirtió en padre. Kakashi declaró, mientras pasaba un brazo alrededor del hombro de Naruto y los dos hombres comenzaban a alejarse, mientras el veterano Shinobi obsequiaba a su contraparte más joven con historias sobre esa noche. Mientras Hinata y Kurenai veían a sus novios alejarse para recoger a Minato, Hinata comentó en un tono de voz inseguro. Kurenai-sensei, no quiero sonar crítico y por favor no te ofendas, pero hay veces, creo que Kakashi-sensei podría ser una mala influencia para Narukun. No me ofende y es posible que tengas razón sobre Kakashi-kun. Sin embargo, me temo que cuatro años en la carretera con el maestro Hiraiya podrían haber tenido algunas influencias negativas en nuestros dos hombres. Kurenai respondió estoicamente, antes de que ella y Hinata siguieran a sus hombres y salieran de su casa para buscar al Shinobi más pequeño que residía allí de su escuela. A la mañana siguiente, tanto Naruto como Kakashi estaban sufriendo una resaca gigantesca, mientras luchaban por salir de sus respectivas camas. Ambos gruñeron de dolor en voz baja, mientras bajaban las escaleras para unirse a Kurenai, Hinata y Minato para desayunar. Porque Kakashi lucía un labio roto, mientras que Naruto estaba luchando contra el rey de todos los dolores de cabeza de la noche anterior. De hecho, había sido una noche tardía y embriagadora para ambos hombres. Cuando llegaron al Sharpenet Shuriken la noche anterior, había escasez de clientes. Esto no fue una gran sorpresa considerando que era la mitad de la semana. Sin embargo, había algunos amigos y camaradas de ambos hombres que eran clientes de la taberna esa noche. El trío original y legendario Ino Shikachon estaba allí, sentado en su puesto habitual. Kakashi también espió a algunos de sus camaradas cercanos Izumo, Kotetsu, Gemma y sorprendentemente Amiga y sentados en el bar con Rogle. En cuanto a Naruto, se sintió aliviado de ver a Lee, pero estaba más sorprendido de ver a Anshiro y Teuchi sentados en una mesa bebiendo con su respectivo yerno y muy probablemente pronto con el yerno Neji y Kiba. Kakashi le dio al camarero un río de 100 para usar la habitación privada en la parte de atrás. Luego, él y Naruto invitaron a sus 12 amigos a unirse a ellos en la parte de atrás para un anuncio importante. Entonces, ¿cuál es este gran anuncio que quieren decirnos? Preguntó Kiba con curiosidad, antes de tomar un sorbo de la cerveza que estaba bebiendo. No, yo Kiba, es Naruto quien debería ser el que dé esta noticia. Entonces, ¿qué es lo que deseas decirnos, Naruto? Un, bueno, Inoichi-san, yo, más o menos, tengo, u, algunas noticias, Naruto farfulló nerviosamente frente a todos. Continúe, no hay nada de que estar nervioso, esta es una buena noticia, recuerde. Reprendió Kakashi. Naruto inhaló y exhaló un profundo suspiro, antes de declarar. Ok, quería compartir con todos ustedes y celebrar, que hoy me enteré por mi Inaime de que voy a ser un, padre. Naruto se sintió aprensivo ante el silencio que repentinamente envolvió la habitación, antes de que una multitud de víctores estallaran de todos los presentes, a excepción de Neji, quien dirigió una mirada severa a su compañero rubio y declaró con un tono de voz crítico. ¿Quieres decir que embaraste a Lady Jinata antes de que se casaran, que irresponsable? Neji, necesito recordarte sobre mi hija, la incondición de tu esposa antes de que ustedes dos se casaran. Anshiro posó para su yerno. El rostro de Neji se sonrojó de un rojo carmesí oscuro, mientras todos en la habitación estallaron en carcajadas, antes de que se recompusiera y extendiera su mano a Naruto y se disculpara. Me disculpo Naruto, Anshiro-sama tiene toda la razón. No tengo derecho a juzgarte considerando mi propio pasado, indiscreción. Así que déjame ser el primero en felicitarte por la bendición que estás a punto de recibir en el regalo de un niño. Gracias Neji, te lo agradezco. Naruto respondió cálidamente, mientras estrechaba la mano de su camarada Yuga. Entonces, todos comenzaron a felicitar y a dar sus mejores elogios y deseos a Naruto por su logro que cambió su vida. Después de unos minutos, las felicitaciones y los laureles que Naruto estaba recibiendo comenzaron a apagarse cuando Kakashi anunció en voz alta. De acuerdo con la larga tradición de noticias tan monumentales, Me gustaría anunciar que el resto de las bebidas que deseas tomar esta noche estarán en la casa por cortesía de Naruto. Una gran ovación estalló entre los hombres, antes de que Naruto preguntara abiertamente. ¿Es realmente una tradición de larga data que alguien que hace el anuncio de que van a tener un niño tiene que comprar todas las bebidas el resto de la noche para todas las personas con las que lo está celebrando? No es una tradición de larga data, Naruto, pero fue una iniciada por Shikaku aquí cuando se enteró de Shikamaru. Chouza confirmó para el joven Shinobi. Es un problema, deberías sentirte afortunado, Naruto de que solo hay una docena de nosotros aquí. Fue un sábado por la noche cuando hice el anuncio sobre Shikamaru y el bar tenía casi un centenar de personas. Gasté una pequeña fortuna esa noche comprando bebidas. Para todos y cuando Yoshino se enteró de cuánto gasté, Eugu. Shikaku comentó perezosamente, mientras un escalofrío recorría su espalda al recordar lo enojada que estaba su esposa al día siguiente. De todos modos, unas semanas después me enteré de la bendición de mi princesa Ino y la celebré comprando todas las bebidas. Inoichi siguió. E hice lo mismo con Chouji poco tiempo después. Chouza dijo de acuerdo. Y desde entonces, Naruto, todos los shinobis que han elegido hacer el anuncio en este establecimiento y se regocijan de convertirse en padres, siempre han financiado la celebración que siguió después. Kakashi dijo cordialmente. ¿Tenías que hacerle esto a Neji? Preguntó Naruto. No, no lo hice, pero eso fue solo porque estuve encarcelada durante el embarazo de Tenten. Vamos Naruto, ¿es realmente tan importante? Preguntó Kiba, mientras pasaba su brazo alrededor del hombro de su amigo. Naruto lo pensó por un momento, antes de sonreír y declarar con entusiasmo. No, no es gran cosa, trae una camarera aquí para nuestras bebidas. Otro coro de vítores estalló entre los hombres reunidos y en poco tiempo las bebidas empezaron a fluir y la alegría de los borrachos comenzó para todos. El resto de la noche involucró a Shikaku, Inoichi, Chouza, Anshiro y Teuchi dando consejos y contando historias divertidas y a veces horribles sobre la paternidad a todos los shinobi más jóvenes, ya que fueron los únicos que tuvieron hijos. A excepción de Kakashi y Neji, pero ambos todavía estaban en la infancia de ser padres. Al final de la noche, después de escuchar algunas de esas historias aterradoras, algunos de los shinobis más jóvenes presentes juraron borrachos que nunca se convertirían en padres. Sin embargo, el shinobi mayor que los había asustado tanto, se rió y les aseguró que aunque la paternidad es difícil de manejar, no cambiaría nada, ya que un niño es una bendición de Kami con la que nada se puede comparar. De hecho, Chouza propuso un brindis por la paternidad y fue entonces cuando se desató el infierno, ya que Le había recogido el vaso equivocado que contenía el refresco que había estado bebiendo y se bebió una copiosa cantidad de saque muy fuerte. El recuerdo de lo que sucedió después de eso y la dificultad que tuvieron y lo que se necesitó para reinar en el joven maestro de Taijutsu fue muy evidente en el dolor que Kakashi estaba sintiendo en su labio. El consuelo que tomó fue que el maestro de Le, Gai, se veía incluso peor que él con el prominente ojo morado que ahora lucía. Mientras Hounin de cabello plateado se sentaba a la mesa del comedor, Kurenai se quedó sin aliento al ver cómo se veía Kakashi y preguntó. ¿Kasikun, qué te pasó? Oh, esto, ejem, mientras estábamos celebrando anoche, Rogle accidentalmente bebió un poco de saque y nos tomó a varios de nosotros controlarlo. Desafortunadamente, el esfuerzo en esa terrible experiencia no nos dejó a la mayoría de nosotros, Indenne. Pero te ves bien, Narukun. Comentó Inata. Solo porque tengo el Kyuubi para curarme y Naime. Cuando llegué a casa anoche estaba cuidando un par de costillas rotas, una nariz rota y un hombro separado. Naruto respondió, mientras se tomaba un par de aspirinas. Entonces, ¿cuántas personas se necesitaron para someter a Lee? Kurenai cuestionó con curiosidad. Bueno, veamos, además de mí, estaban Gai, Izumo, Kotetsu, Genma, Kiba, Neji, por supuesto, Naruto. Wow, Lee sensei luchó contra todos ustedes. Minato exclamó con asombro. Sí, lo hizo niño. ¿Pero por qué haría eso un Kanawuto? Un, bueno, Lee bebió algo que se suponía que no debía tomar y se, mareó y confundió. Y no queríamos que se lastimara, así que tuvimos que calmarlo. Naruto tartanudeó en respuesta. Oh, Lee sensei no se lastimó, ¿verdad? No, las cejas pobladas están bien. Lo cual es más de lo que puedo decir de todos los que lo sometieron. Kakashi pensó cínicamente para sí mismo. Minato-kun, si terminaste con el desayuno, debes darte prisa y prepararte para el preescolar en la academia. Le sugirió Kurenai a su hijo. Oh, mami. Mientras todos los adultos observaban al joven salir corriendo de la habitación, Naruto preguntó con franqueza en voz alta. Entonces, ¿qué hay en el menú para el desayuno? Oh, Kurenai-sensei y yo hicimos algo especial para ti y Kakashi-sensei. Inata respondió, antes de lanzar una mirada taimada a su compañera Kunoichi. Ambas mujeres luego fueron a la cocina para recuperar los platos que habían preparado para Naruto y Kakashi. Un minuto después, regresaron con los brazos cargados de comida. Mientras colocaban la comida en una mesa lateral, cada uno tomó un tazón y lo colocó frente a los dos hombres, como dijo dulcemente Kurenai. Inata y pensé que después de una noche tan exigente, ustedes dos debían tener, que tendrían hambre esta mañana. Así que para un aperitivo del desayuno te preparamos avena con pasas y plátano cortado en trozos. Eso sonó bien para Naruto y Kakashi, hasta que miraron el cuenco y lo que vieron hizo que sus estómagos comenzaran a agitarse. En cuanto al sabor, el plato no tenía nada de malo. Sin embargo, visualmente, los grumos humeantes y burbujeantes de avena de color marrón mezclados con las dos frutas no eran atractivos en lo más mínimo. Tanto Inata como Kurenai vieron las miradas de náuseas que de repente aparecieron en los rostros de sus novios y se sonrieron el uno al otro, antes de que luego sacaran el plato principal del desayuno, como Inata comentó dulcemente a ambos hombres. Y aquí está el plato principal. Ambas mujeres luego colocaron un plato grande frente a Kakashi y Naruto, quienes lo miraron y comenzaron a sentir náuseas. Fue Naruto quien encontró su voz primero y tartamudeando preguntó en un tono temeroso. ¿Qú qué es eso? Esta es una cazuela de desayuno que Inata y yo creamos. ¿Qué qué hay en él? Kakashi tartamudeó con el mismo tono temeroso que Naruto. Bueno, veamos, tiene un trío de carne, que incluye morejas de pollo e hígados, picadillo de ternera y papara de cerdo, mezclados con tomates verdes fritos, hojas de mostaza y berza. Toda la cazuela está unida por un delicioso maíz molido sémola con salsa blanca y cubierta con sirope de sorgo. Inata respondió feliz, antes de que Kurenai dijera. Bueno, ve y profundiza, nos costó mucho hacer esto para ustedes dos. Ni Kakashi ni Naruto pudieron contemplar su desayuno por mucho tiempo. La mirillada de colores repugnantes que lucía la cazuela sobre los repugnantes ingredientes con los que estaba hecha estaba poniendo a prueba su determinación al máximo de no vaciar sus estómagos. Ambos hombres voltearon la cabeza para mirar a Inata y Kurenai quienes estaban de pie con los brazos cruzados mirando directamente a ambos. Había algo en la mirada que estaban recibiendo de las mujeres que amaban que ponía nerviosos tanto a Kakashi como a Naruto. Con vacilación y con la mano temblorosa, ambos tomaron un tenedor y tomaron un poco del guiso hirviendo frente a ellos. El olor del plato era repugnante, ya que cada uno se metía el tenedor en la boca y comenzaba a masticar. Unos pocos segundos después, los ojos de ambos Hounin se agrandaron y sus rostros repentinamente se calentaron y enrojecieron. De repente, ambos hombres se taparon la boca con las manos y salieron disparados de la mesa, cada uno corriendo con el otro hacia el uso del baño más cercano. Mientras Kurenai y Inata veían a sus hombres huir, se volvieron y chocaron los cinco. Ambas mujeres no estaban muy contentas de ver a Naruto y Kakashi salir a la mitad de la semana, solo para emborracharse. Así que esperaban que esta pequeña lección que habían ofrecido literalmente a sus hombres frenaría cualquier deseo futuro de que volvieran a hacerlo. Cuando Kurenai y Inata empezaron a recoger la mesa, la joven Yuga tomó un tenedor y probó un poco de la cazuela ella misma y comentó. No sé de qué están hablando Kakashi-sensei y Jinarukun, este sabe bastante bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Kurenai, mientras veía a Inata tomar otro bocado de la cazuela de castigo, como lo habían llamado las dos mujeres, mientras lo hacían y pensaba para sí misma. Okami, los antojos ya han comenzado. Espero que estés listo para este Naruto. Maldita sea, no me importa cómo estén dobladas las malditas servilletas para la recepción, tú decires. Tsunade se quejó enojada por la irritación del grupo de planificadores de bodas encargados por el Señor del Fuego para planificar la ceremonia en su oficina. Seguramente no puedes hablar en serio Lady Tsunade. Este es tu día especial y nunca presumiríamos de estar tomando decisiones tan importantes nosotros mismos. ¿Las decisiones importantes, están bromeando? Estos idiotas no tienen idea de lo importante que es una decisión, si creen que lo que se necesita es doblar una servilleta. Tsunade pensó para sí misma con incredulidad, antes de declarar con cansancio. Bien, dobla las malditas servilletas en un cisne, como sugieres, ya que no, presumirías de tomar una decisión tan importante. Hirai ya escuchó el tono agotado y agotado de la voz de Tsunade y tuvo que admitir que él también se estaba cansando de todas estas preguntas incesantes con respecto a la planificación de la ceremonia de su boda. Decidiendo darse un respiro de esta bandada de planificadores de bodas, el sapo sabio se levantó de su silla y se aclaró la garganta en voz alta, antes de llamar al planificador principal. Egemi. Masayoshi. Si maestro Hiraiya. Masayoshi, eres la directora principal de bodas y consultora nupcial, asignada por el propio Fired AIM Joe para planificar la boda y la recepción de My Rime, ¿no es así? Estoy. Entonces, al saber cuán infalible es el Dime Joe de fuego en sus decisiones. Eso significa que usted es el director de bodas y consultor nupcial más talentoso y distinguido de toda la nación del fuego, sino de todas las naciones elementales. El pecho de Masayoshi se hinchó de orgullo ante las palabras halagadoras que Hiraiya dijo sobre él y el hombre respondió con una confianza inquebrantable. Ay, eso es exactamente lo que significa Lord Hiraiya. Lo pensé mucho. Ahora tanto yo como My Rime estamos muy agradecidos de que una persona tan estimada como usted y su gente planifique nuestra boda y la recepción que seguirá. Sin embargo, debe comprender que la Iri Tsunade tiene un pueblo que gobernar. Y por mucho que le gustaría pasar todo su tiempo respondiendo las diversas preguntas que tienes y aprobando lo que deseas hacer. Desafortunadamente, ella no tiene el tiempo, debido a sus deberes como Okage. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo, no es mi intención monopolizar el tiempo de Lady Tsunade, pero el Dime Joe de fuego me ha encomendado que haga de su boda el evento más lujoso y espléndido que nadie haya visto jamás. Y será Masayoshi. El fuego Dime Joe en su infinita sabiduría te ha elegido específicamente y confía en que tú haces que eso suceda y tanto Lady Tsunade como yo también confiamos en ti. Así que lo que propongo es esto, tú y tu gente vayan a la sala de conferencias de la planta baja y elija las tres mejores facetas de todos y cada uno de los detalles que necesita que decidamos de principio a fin para la ceremonia y la recepción. Una vez que usted y su gente hayan hecho esto, nos sentaremos con usted y haremos nuestro elecciones de las tres recomendaciones que nos envías, Masayoshi. De esa manera, puedes diseñar la boda y la recepción y convertirla en el evento opulento que el señor del fuego desea, mientras permites que Lady Tsunade cumpla con sus deberes como Okage. ¿Aceptable para usted Masayoshi Sama? Adjuntar el Sama honorífico al final del nombre de Masayoshi marcó un tiro al blanco en la bandida del hombre, quien sonrió con orgullo al ser abordado de esa manera por un Sanin legendario. La propuesta de Hiraiya era de hecho aceptable para él por las mismas razones que el sapo sabio había sugerido y Masayoshi fácilmente estuvo de acuerdo. Un minuto después, la puerta se cerró detrás de Masayoshi y su equipo, mientras bajaban las escaleras. Tsunade presionó un botón que cerraba la puerta y soltó un suspiro de alivio, mientras abría un cajón en su escritorio y sacaba una botella de sake y dos tazas y dijo agradecida. Sabía que había una razón por la que te amaba más que solo el sexo. Eso se hizo inteligentemente con la maestría con que lo sacaste de nuestro cabello, mientras que al mismo tiempo nos permites tomar las decisiones que queremos para la boda y la recepción, pero dejar que ellos hagan el trabajo de tomar esas decisiones. Ahora puedo ver de donde sacan Naruto-kun sus habilidades para influir en la gente. Bueno, pude ver lo desgastado y molesto que te estabas poniendo por tener que decidir cada detalle que te trajeron. Déjalos discutir y golpearse los sesos durante los próximos días para llegar a un consenso de las tres mejores opciones para cada uno. Y cada asunto que tú y yo podamos decidir más tarde, dijo Jiraiya casualmente, mientras llevaba la mano de Tsunade a sus labios y la besaba amorosamente. Tsunade sonrió y le entregó una taza llena de sake a Jiraiya y los dos Sanen los alzaron en un brindis, antes de que cada uno bebiera sus bebidas. La rubia Okage se dispuso a servirse algunas bebidas más, mientras Jiraiya se sentaba en una silla frente a ella y decía. ¿Kurena y Jinata están de acuerdo con que tomemos todas las decisiones para la ceremonia y la recepción? Quiero decir que también es el día de su boda. He hablado con ellos y no parecen tener ningún problema con eso. Con el Firedime Joe metiendo la nariz en él, ambos saben que será un evento grandioso y lujoso. Simplemente están agradecidos por estar permitió el honor de compartir el día de su propia boda con nosotros. Kurena y Jinata son buenas mujeres, Kakashi y Naruto tuvieron suerte, las encontraron para compartir sus vidas. Kurena y Jinata son mejores de lo que merecen esos dos con la forma en que han estado actuando últimamente, especialmente Naruto. Tsunade se quejó de irritación. ¿De qué estás hablando? Oh, vamos Jiraiya-kun, seguramente has notado la actitud engreída, arrogante y engreída que ha estado demostrando últimamente. Quiero decir como si lo que le hizo a Sai no fuera lo suficientemente malo y luego ese truco que hizo no sonó el alarma cuando esos bandidos intentaron atacar la aldea. Ahora recibí un informe del incidente de Ambu esta mañana sobre una escaramuza en la que él y varios otros Shinobi Leaf, incluido Kakashi, estuvieron involucrados en el Sharpenet Shuriken anoche. Sin embargo, el dueño del bar no está de presentar cargos contra nadie, ya que pagaron los daños y según lo citado por el investigador Ambu, el propietario dice que tiene, no deseo presentar cargos contra el hijo del Yondaime o sus amigos. Bueno, ser el legado vivo de nuestro hijo tiene sus ventajas. Jiraiya comentó divertido. Ese es el problema, todas estas personas que se burlan de Naruto se le suben a la cabeza. Últimamente se ha estado pavoneando como si fuera el príncipe de la aldea de la hoja y esa actitud pomposa y excesivamente confiada que ha estado mostrándole va a morder el cul o algún día si lo hace. No tengo cuidado. Es increíble que cuando regresó a toda esa gente besándole el trasero no los consideraban más que hipócritas. Ahora está lamiendo sus elogios y elogios como un perro en un cuenco de agua. Tsunade exclamó con frustración. No seas demasiado duro con él. Admito que Naruto se ha estado poniendo un poco hinchado por los aldeanos, pero ¿puedes culparlo? Durante la mayor parte de su vida, esas personas que ahora le besan el trasero fueron las mismas que lo rechazó e ignoró mientras crecía. Toda su vida todo lo que luchó fue solo para recibir cualquier reconocimiento de ellos y ahora lo es. Quiero decir, básicamente tenía dos opciones cuando regresó, a cerrarse a su ira y dolor y guardar rencor contra todos los aldeanos que lo maltrataron mientras crecía. O déjelo ir y acepte la adoración y las adulaciones de esas mismas personas ahora. Así que déjelo disfrutar por un tiempo, eventualmente su ego inflado desaparecerá y tendremos el mismo el viejo Naruto antes de que nos demos cuenta. Hiraiya declaró en seguridad, mientras se bebía otra bebida, antes de agregar. Además, todas estas personas que echaban humo por el trasero de Naruto, han tenido un beneficio. Ha soltado la ira que sentía por no haber sido informado de la muerte de Chouji, mientras él no estaba. Eso es cierto y espero que tengas razón sobre su ego, porque si la cabeza del pequeño Gaki se hace más grande, podría flotar. Tsuande bromeó con sarcasmo divertido. No te preocupes, además tiene a Hinata para mantenerlo en tierra. Un momento después, el rostro de Hiraiya adoptó una expresión sombría y preguntó. ¿Has pensado en cuando quieres decirle a Naruto la verdad sobre nosotros? ¿He pensado en algo? No puedo sacar ese pensamiento de la cabeza. Me atormentaría y noche, pero me he devanado la cabeza y no sé cómo decírselo o incluso cuando es el momento adecuado para hacerlo. Dile qué es. Tenemos que hacerlo pronto Maibime, ya que no creo que Kakashi y Kurenai estuvieran fanfarroneando. No esperarán a que lo hagamos por siempre y le dirán la verdad sobre su herencia. Hiraiya declaró siniestramente. Lo sé, solo espero que tengan un poco más de paciencia con nosotros. Hablé con Kakashi en la ceremonia de premiación. Dijo que no tienen planes inmediatos de decírselo a Naruto, todavía. De repente, el timbre del intercomunicador de Tsunade cobró vida. La rubia Okage presionó un botón en la pequeña caja de audio y preguntó. ¿Si Shizune, qué es? Lamento haberte molestado, Lady Tsunade, pero Kakashi, Kurenai, Inata y Naruto están aquí para verte. Tienen noticias urgentes que debes conocer. Shizune respondió. Envíalos. Tsunade luego presionó el botón en su escritorio para abrir las puertas y Naruto entró paboneándose sosteniendo la mano de Inata seguido por Kurenai y Kakashi que cerraron la puerta detrás de ellos. El rubio Okage miró a los dos shinobi jóvenes que estaban de pie delante y mientras Naruto mostraba una sonrisa traviesa en su rostro, lo que molestó enormemente a Tsunade. Mientras que Inata mostró su rasgo único de cuando estaba nerviosa de juntar sus dos dedos índices. Un suave empujón de Naruto hizo que se detuviera y Inata exhaló un profundo suspiro antes de tartamudear. La Lady Tsunade, solo quería informarte que tendrás que sacarme de la lista de servicio activo pronto, ya que ayer me enteré de que estoy, estoy, embarazada. Tsunade tardó unos segundos en procesar esta información, pero cuando su respuesta no fue la que todos esperaban, se llevó la mano a la frente y exclamó. ¡Au mierda! ¡Ei Baachan, eso no es muy lindo! Naruto gritó enojado Tsunade. No me levantes la voz, pequeño Gaki. Has vuelto menos de dos meses y ya has preñado una de mis mejores kunoichi. Debería pensar en ti por ser tan increíblemente estúpido e irresponsable. De hecho, debería hacerlo. Lady Tsuande. Gritó Kulena y, interrumpiendo al furioso Okage. Tsunade miró a la deslumbrante mujer de ojos rojos que hizo un gesto con la cabeza hacia Inata. La rubia Okage volvió su mirada hacia la chica Yuga e inmediatamente se sintió como una mierda. Mientras Inata estaba al borde de las lágrimas, mientras Tartamuteaba con voz ahogada. Yo, lo siento Lady Tsunade, yo, no quis molestarla. Yo, pensé que estaría feliz con la noticia, no quise disgustarla. Tsunade inmediatamente se levantó de detrás de su escritorio y dio la vuelta para envolver a la joven kunoichi en un abrazo amoroso y se disculpó con toda la sinceridad que pudo reunir. No me disculpes Inata, no me lo merezco, soy yo quien te debe una disculpa. Por supuesto que estoy feliz por ti querida. Por favor, perdona a esta estúpida anciana por mi reacción inicial. Es fue solo la idea de saber que estoy perdiendo a una de mis mejores y más hábiles kunoichi que dejé que me afectaran. En lugar de celebrar la bendición que Kami te ha dado. Las dos mujeres soltaron su abrazo y Inata se secó las lágrimas antes de decir. Gracias Lady Tsunade. No hay necesidad de agradecerme, estoy muy feliz por ti y sé que serás una madre maravillosa. Inata sonrió alegremente al escuchar las amables y elogiosas palabras de Tsunade, antes de que el rubio Okage agregara en un tono más serio. Sin embargo, debo advertirle que hasta que llegue el día en que dé a luz, no será fácil. Hay una gran variedad de dolencias que puede experimentar durante su embarazo que pueden dificultar su vida durante los próximos meses. Lo sé, Shizune Sangyami ha hablado de algunos remedios que puedo tomar para combatir las náuseas matutinas que he estado experimentando últimamente. Respondió Inata. Las náuseas matutinas son sólo una de las dolencias y una de menor importancia como el estreñimiento, la acidez de estómago, las náuseas y la diarrea, sólo por nombrar algunas de las afecciones menores que puede experimentar. Inata sintió con la cabeza en comprensión, antes de que Tsunade continuara. Si esas son las únicas dolencias que tiene durante su embarazo, considérese afortunada. Porque algunas de las principales enfermedades que podría contraer son hemorroides, dolor y fiebre, infecciones, resfriados, gripe, alergias, asma y erupciones cutáneas. Dolores y molestias musculares habituales, calambres, antojos, picazón, insomnio que la mayoría de las mujeres atraviesan durante el embarazo. Una mirada inquieta apareció en el rostro de Inata, mientras escuchaba atentamente a Tsunade. Esta expresión que apareció no pasó desapercibida para Naruto. Eiba-chan, deja de intentar asustar a Inata-chan. Mi me va a pasar rápidamente por su embarazo sin problema, porque así de maravillosa es, créelo. A Tsunade no le gustó el tono aparentemente despreocupado y despectivo de la declaración de Naruto, ya que parecía confirmar sus juicios anteriores sobre su actitud y comportamiento recientes, ya que ella inmediatamente respondió con enojo. ¿Cómo te atreves a adoptar una actitud tan frívola sobre el embarazo de Inata? No estoy tratando de asustarla, sino de prepararla para algunas de las dificultades que podría tener que soportar durante el embarazo. ¿P-F-F-T, cómo lo sabes? Preguntó Naruto con ligereza, lo que enfureció aún más a Tsunade, quien soltó con furia. ¿Por qué, pequeño mocoso, experimenté la mayoría de esas dolencias cuando estaba embarazada de tu padre? Un segundo después, Tsunade se dio cuenta con horror de la magnitud de lo que acababa de decir y su mano voló hacia arriba para cubrirse la boca, como si esta acción pudiera deshacer de alguna manera lo que acababa de decir. Las rodillas de la rubia Okage se sentían débiles, pero antes de que pudiera caer al suelo, Hiraiya estuvo a su lado en un instante y la sostuvo, mientras él gentilmente la guiaba para que se sentara en una silla cercana. Tanto Kakashi como Kurenai hicieron una mueca cuando escucharon a Tsunade revelar inadvertidamente la verdad de su verdadera herencia a Naruto. Le habían dicho a ambos Sanen que trataran de encontrar el momento y la forma adecuados para revelarle eso a Naruto. Y ambos sabían que ahora no era el momento y definitivamente no era la manera de revelar esa verdad a Naruto. Por su parte, Inata solo pudo jadear cuando escuchó lo que Tsunade acababa de revelar. En cuanto a Naruto, su rostro se había vuelto fantasmalmente blanco, mientras miraba a Tsunade con una mirada de abyecta incredulidad y confusión. Todo su cuerpo tembló levemente y descubrió que su garganta se había secado repentinamente, antes de que finalmente fuera capaz de ahogar sus labios temblorosos en un tono de voz apenas audible. ¿Qué acabas de decir? Tsunade ni siquiera pudo levantar la cabeza para mirar a Naruto por culpa, vergüenza y miedo de lo que pudiera ver, antes de responder con una voz muy suave y tímida. Lo dije porque experimenté la mayoría de esas dolencias cuando estaba embarazada de tu padre. El silencio en la habitación era ensordecedor, mientras Tsunade continuaba. Es cierto, soy la madre de Minato Namikaze, lo que también me convierte en tú, Tsunade exhaló un suspiro de remordimiento, antes de terminar su oración. Abuela, soy tu abuela Naruto. Capítulo 68. Las consecuencias de la verdad. Abuela, soy tu abuela Naruto. Si el silencio en la habitación era ensordecedor antes, el manto de silencio que ahora se apoderaba de la habitación como un sudario de muerte era definitivamente atronador. Tsunade finalmente encontró la fuerza para levantar la cabeza y mirar a Naruto. La rubia Okage casi exhaló un suspiro de alivio, cuando vio que Naruto había bajado la cabeza y estaba mirando al suelo, por lo que no podía tener buena suerte en su rostro. Sin embargo, Tsunade sabía que este indulto era temporal y que tendría que enfrentarse a su nieto y la culpa, la vergüenza y el miedo de lo que pudiera verla asustaban más allá de lo creíble, mientras se estremecía al pensarlo. Hiraiya sintió temblar a Tsunade y se dio cuenta de que no debería soportar esto sola y tragó saliva nerviosamente, antes de anunciar con todo el coraje que pudo encontrar. Y yo soy tu abuelo. Hiraiya luego le dio la mano a Tsunade que estaba sosteniendo un apretón tranquilizador, como dijo. Minato Namikaze era mi hijo, nuestro hijo. La cabeza de Naruto inmediatamente se enderezó al escuchar esto y ambos Sanen se quedaron sin aliento ante el rostro desgarrador y lleno de dolor en el rostro de su único nieto. Casi hizo llorar a Tsunade, mientras miraba la angustiada apariencia de Naruto. Hiraiya también vio esta mirada agonizante y tartamudeó apresuradamente. Nar Naruto, sé que esto es un shock para ti y probablemente te sientes herido en este momento. Pero si te sientas Tsunade-chan y te puedo explicar, explicar... Explicar. Naruto gritó enojado, mientras la expresión de su rostro pasaba de ser una de dolor a una de algo mucho y más oscuro en la naturaleza. Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir algo más, Naruto cerró los ojos y solicitó una voz inquietantemente tranquila, pero también profunda y resonante. Kakashi-sensei, tu y Kurena y sensei podrían llevar a Hinata-chan de regreso a nuestra casa. Necesito tener una conversación privada con mis, abuelos. Kakashi estaba a punto de responder, cuando de repente él y todos los demás comenzaron a sentir la lenta pero creciente presión de la intención asesina de Naruto que comenzó a aumentar. Lanzando una mirada rápida a Hiraiya y Tsunade, como si les preguntara en silencio qué debería hacer. Ambos Sanin asintieron rápidamente con la cabeza al Hounen tuerto, quien rápidamente agarró el brazo de Kurena y Jinata para su protesta y rápidamente los escoltó fuera de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Kakashi-san, ¿qué está pasando? Shizune preguntó nerviosamente confundida, ya que ahora podía sentir la creciente intención asesina proveniente de detrás de la puerta cerrada de la oficina de Tsunade. Kakashi no pudo responder al primer aprendiz y asistente de Tsunade, ya que él y Kurenai estaban luchando para evitar que Hinata regresara a la oficina del ocaje. De repente, hubo un pico masivo en la intención asesina y Kakashi envolvió sus brazos alrededor de las tres mujeres y se sumergió detrás del escritorio de Shizune cubriendo sus cuerpos con el suyo, antes de que la puerta de la oficina de Tsunade fuera repentinamente arrancada de sus bisagras con tremenda fuerza. Después de un momento para recuperar el aliento colectivo, el cuarteto de Shinobi se levantó de detrás del escritorio y entró tentativamente en la oficina del ocaje. La vista que recibió a los cuatro Shinobi fue impactante por decir lo menos. Toda la habitación había sido destrozada por la explosión, ya que los escombros estaban esparcidos por todas partes. Sin embargo, los ocupantes anteriores de la habitación no se encontraban por ningún lado. Fue entonces cuando todos miraron el enorme agujero que una vez había sido la puerta que conducía al balcón, mientras Shizune tartanudeaba nerviosamente. ¿Dónde están Lady Tsunade y el maestro Jiraiya? ¿Y Narukun? Inata agregó rápidamente. Bueno, yo diría que a juzgar por ese agujero, todos fueron por ese camino. Kakashi respondió, antes de decir. Inata, activa tu Gyakugan y ve si puedes detectarlos. Gyakugan. Inata gritó, mientras las venas cerca de sus sienes y alrededor de sus ojos se hinchaban. Escaneando la aldea, los ojos de Inata se encendieron un poco, como dijo con preocupación. Los veo, el maestro Jiraiya lleva a Lady Tsunade y están usando el Shunshin no Jutsu para viajar de techo en techo con Narukun pisándoles los talones. ¿Puedes decir en qué dirección se dirigen? Ay, parece que se dirigen hacia la arena. Fue en ese momento que Ibiki llegó con varios Sambu y preguntó. Kakashi, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el OKG? Ibiki, necesito que reúnas tanto Sambu como puedas y acordones la arena de la aldea Leaz tan pronto como sea posible. No quiero que ningún civil o shinobi acceda al estadio. Ciérralo también que ni un bicho puede entrar. ¿Aún no has respondido a mi pregunta, qué está pasando aquí, dónde está el OKG? Y, en realidad, ¿por qué es necesario sellar la arena? La arena debe estar asegurada, porque Lady Tsunade y el maestro Jiraiya han decidido tener un combate privado con Naruto para probar sus habilidades y asegurarse de que sea lo suficientemente fuerte como para tomar el manto de Rokudaime OKG. Y el área de prueba que han elegido tener este mástil es la arena de la aldea de la hoja. ¿Realmente, probando la fuerza de Namikaze-sama, es esa realmente la historia que quieres dar como explicación para todo esto? Ibiki cuestionó con escepticismo, mientras miraba alrededor de la oficina destruida y lo que acababa de escuchar. Bueno, es lo mejor que se me ocurrió en poco tiempo. Y estoy bastante seguro de que Lady Tsunade confirmará exactamente lo que te acabo de decir. Muy bien, si esa es la historia que quieres y el OKG te respalda, la seguiré. Haré que Miambú acordone la arena en cuestión de minutos. ¿Dónde estarás durante todo esto? En la arena, por supuesto. Kakashi respondió, mientras mostraba su característica sonrisa en los ojos, antes de que él, Kurenai, Imata y Shizune salieran de la oficina y comenzaran a correr hacia el estadio. Mientras tanto, minutos antes, cuando Kakashi y los demás entraban vacilantes a la oficina de Tsunade. La rubia Okage se encontró siendo llevada al estilo nupcial en los brazos de Jiraiya, mientras corría de techo en techo a través del Shunshin no Jutsu. Estirando la cabeza para mirar hacia atrás, la respiración de Tsunade se atascó en su garganta, cuando vio a Naruto persiguiéndolos. La mirada de dolor y rabia desenfrenada que su nieto tenía en su rostro fue desgarradora para el Shunin, quien se volvió y con lágrimas en los ojos preguntó. Jiraiya-kun, ¿qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer en este momento, correr. No podemos huir de Naruto para siempre. Bueno, si no corremos, entonces tendremos que detenernos y pelear con él, porque en este momento no está de humor para escuchar lo que tengamos que decir. Bueno, entonces detente y nos enfrentaremos a él. Mi amor, ¿tienes idea de cuánto daño puede causar una batalla entre dos Shunin y un Hounin de élite muy enojado, que también tiene a la más poderosa de las bestias con cola dentro de él? El pueblo y si nos detuviéramos ahora y tratemos de luchar contra él, el daño será enorme y algunas personas inocentes podrían resultar heridas por ello. Tsunade se dio cuenta de que Jiraiya estaba en lo cierto en su evaluación de su situación actual y se devanó la cabeza en busca de una solución. Un momento después, se le ocurrió una idea y rápidamente dijo. Dirígete a la arena, está vacía, no hay gente alrededor y es lo suficientemente grande como para contener nuestra pelea y cualquier daño que pueda producirse. Buena idea, diría que es el mejor tiro, porque no estoy seguro de cuánto tiempo más podré estar delante de él. Unos minutos más tarde, Jiraiya aterrizó en un extremo del piso de la arena de la aldea Leafi puso a Tsunade de pie. Unos segundos más tarde, Naruto aterrizó en el otro extremo del piso de la arena y si las miradas mataran, ambos Sanin ya estarían muertos por la mirada asesina que su nieto les dirigía, mientras caminaba lentamente hacia ellos. Tragaron saliva nerviosamente, mientras Naruto se acercaba más y más a ellos. La intención asesina que exudaba era tan opresiva que si ambos no hubieran poseído la fuerza de un Sanin, se habrían derrumbado al suelo. Por favor, Naruto, por favor cálmate y danos la oportunidad de explicarte todo. Suplicó Tsunade, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Explica. Ustedes dos han tenido años para explicarme todo. Naruto gruñó con una mezcla de profundo sufrimiento y furia sonando en su voz. El rubio Hinchuriki luego golpeó el piso de la arena con una fuerza devastadora, rompiendo la piedra a su alrededor y enviando una enorme onda de choque directamente hacia Tsunade y Jiraiya. Mientras la onda de choque corría hacia ellos, Tsunade desató su propio golpe devastador en el piso de la arena y envió una tremenda onda de choque de su propia carrera hacia la de Naruto. Tras el impacto, ambas ondas de choque se cancelaron entre sí, pero la colisión fue tan inmensa que todo el estadio se sacudió violentamente por un momento provocando que los tres combatientes cayeran al suelo. Cuando Jiraiya y Tsunade se pusieron de pie y vieron a Naruto hacer lo mismo. Observaron nerviosamente mientras Naruto comenzaba a canalizar chakra en sus manos. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, cuando reconoció las señales con las manos que Naruto estaba usando y supo lo que Naruto estaba a punto de desatar y le gritó en pánico a Tsunade. Y me, ancla tus pies al suelo usando chakra, hazlo ahora. Normalmente, la rubia Sanin habría cuestionado la orden de Jiraiya, pero cuando vio a Naruto empujar sus brazos hacia ellos, se cruzó de brazos frente a ella, mientras Jiraiya hacía lo mismo. Un segundo después, una poderosa ráfaga de viento brotó de las manos de Naruto e impactó a los dos Sanin con tal fuerza que literalmente se doblaron hacia atrás a la altura de las rodillas. Lo único que los mantuvo en su lugar y que no llegó hasta Tsunade fue el chakra que continuaban inyectando en sus pies para mantenerlos anclados al piso del estadio. Después de que el ataque finalmente remitió, Tsunade se incorporó y preguntó con incredulidad. ¿Qué demonios fue eso? Ese es el Repusou del niño. Técnica de la palma de viento vendaval. ¿Hablas en serio? Nunca he visto o sentido un ataque de Repusou tan fuerte en toda mi vida. Es incluso más poderoso que el Daitopa de Orochimaru. Gran técnica de avance. Bueno, no te dejes atrapar por admirarlo, porque el Gaki tiene varias técnicas de viento que hacen que parezca una brisa fresca de verano en su arsenal. Jiraiya advirtió en serio, mientras los dos Sanin volvían su atención a Naruto. Naruto vio que sus abuelos recién descubiertos habían contrarrestado con éxito su ataque Repusou. Hirviendo de ira y de dolor por ellos, decidió cargar dos Rasengan, uno en cada mano y ver si podían detener este ataque, mientras corría hacia ellos. Mierda, no está bromeando esta vez. Creo que puedo detenerlo, pero no quiero lastimarlo Jiraiya-kun. Tsunade exclamó. Si tienes una idea, úsala y no te reprimas. Tsunade asintió con la cabeza y rápidamente hizo una serie de señales con las manos, antes de golpear el suelo con las palmas y gritar. Doryu Utaiga. Río Earthflow. De repente, el suelo debajo de Naruto se transformó en un río de barro, haciendo que el joven rubio resbalara y cayera sobre su trasero, mientras se deslizaba hacia los dos Sanin. Tsunade luego comenzó otra serie de señales con las manos y antes de que Naruto los alcanzara, golpeó sus manos en el suelo una vez más y gritó. Doryu Utaiga-chan. Golpe al estilo de la tierra. Instantáneamente, la tierra comenzó a elevarse y dividirse actuando como un canal para el río de lodo, antes de que Tsunade retirara sus manos del suelo y el canal de tierra se cerró repentinamente como una trampa para moscas de Venus capturando a Naruto dentro de él. Eso debería detenerlo hasta que se calme un poco y podamos hablar con él. Tsunade proclamó aliviado. Jiraiya no estaba tan seguro de que Naruto estuviera atrapado e inmediatamente saltó hacia Tsunade y la rodeó con sus brazos. De repente, justo cuando Jiraiya pensó que sucedería, Naruto salió disparado de su prisión de tierra usando uno de sus Rasengan para liberarse, mientras se lanzaba hacia los dos Sanin con el otro empujado directamente frente a ellos. Jiraiya comenzó a formar los sellos de mano necesarios para su famosa técnica Arigizou Ninhutu, Underworld y Guardian Spikes, y su cabello de repente creció en longitud para rodearlo y protegerlo a él y a Tsunade. De esta forma, el cabello de Jiraiya se volvió estriado y puntiagudo, formando una capa de protección contra golpes y golpes directos. La fuerza del cabello estaba determinada por la cantidad de chakra que Jiraiya bombeaba en los mechones. Y ahora mismo estaba usando mucho chakra y rezó para que fuera suficiente para evitar un golpe de un Rasengan. Unos segundos después, Naruto conectó y, para su sorpresa, la defensa del sabio Sapo aguantó, aunque el Rasengan de Naruto rompió varios de los mechones de cabello endurecido. Dentro de este capullo protector, ambos Sanin se abrazaron con fuerza, mientras debatían qué hacer a continuación. Bueno, puedo pensar en peores formas de morir que tenerte en mis brazos cuando lo hago. Jiraiya bromeó irónicamente con Tsunade. Es dulce de tu parte decirlo, pero no quiero morir en absoluto. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, dame un minuto para pensar en algo para detener o al menos ralentizar a nuestro nieto. No creo que tengamos un minuto. Tsunade declaró, ya que ambos sintieron que el suelo debajo de ellos comenzaba a vibrar. Jiraiya inmediatamente canceló la técnica y el y Tsunade se alejaron de un salto, justo cuando Naruto salió disparado del suelo donde habían estado parados como un misil subterráneo. Naruto aterrizó entre sus abuelos y empujó cada brazo hacia sus lados y desató otro ataque de Recusou hacia cada uno de ellos. Esto sorprendió tanto a Sanin, que Naruto pudo lanzar la infame técnica del viento desde cada mano. Como esto era algo que nadie había podido hacer antes con esta técnica en particular. Ni Jiraiya ni Tsunade tuvieron tiempo de anclarse al suelo de la arena como antes. Entonces, cuando el ataque de Naruto los golpeó, envió a Sanin dando tumbos y derrapando lejos el uno del otro, hasta que ambos chocaron contra la pared de la arena en los extremos opuestos del estadio. Luchando por levantarse y tosiendo para recuperar el aliento, Tsunade se volvió para mirar a Naruto y le suplicó a su nieto con voz tartamudeante. —Detente Naruto, por favor danos la oportunidad de explicarnos. —Explica, estás bromeando Baachan. —Baachan, qué irónico que te haya llamado así, como un término cariñoso, desde que te conocí. Cuando durante años podrías haberme dicho la verdad y yo podría haberte llamado así por amor. Ahora, debido a un desliz de la lengua, me revelaste la verdad y ahora quieres explicarme por qué nunca me lo dijiste antes. —Dime, ¿tú o el sabio pervertido alguna vez iban a decirme el verdad? Naruto gruñó interrogando con furiosa ira. —Ese sí, te lo prometo, te lo íbamos a decir. Solo estábamos esperando el momento adecuado. Tsunade exclamó apresuradamente en respuesta. —El momento correcto. ¿Qué pasa en cualquier momento durante toda mi vida? Naruto gritó, enfurecido por la respuesta de Tsunade. Naruto luego dio un paso hacia Tsunade y extendió sus manos apuntando con sus dedos al rubio Sanin. —¡Oh, mierda! Hiraiya pensó para sí mismo, al reconocerlo que Naruto estaba a punto de desatar e instantáneamente se acercó a Tsunade. Justo cuando llegó Hiraiya, inmediatamente tomó a un sorprendido Tsunade en sus brazos y comenzó a correr justo cuando Naruto gritó. —¡Mini Rasengan Tama Renda no Jutsu! Técnica de bombardeo de balas Mini Rasengan. De repente, cuatro pequeñas esferas de chacra rotativas y rápidas aparecieron frente a los dedos de Naruto, antes de que se dispararan hacia adelante a una velocidad increíble, seguidas en rápida sucesión por otra y otra, como balas de una ametralladora. Mientras Naruto apuntaba hacia el Sanen que huía, tanto Hiraiya como Tsunade podían escuchar como la pared del estadio se rompía detrás de ellos, mientras el sapo sabio corría por la arena tratando de mantenerse por delante de la salva miniatura de Rasengan. Después de unos minutos, Naruto cesó el ataque, permitiendo que un jadeante Hiraiya dejara de correr y bajara a Tsunade, antes de que ella preguntara en un susurro. —Hiraiya-kun, tal vez deberías convocar a Gamabunta para que nos ayude a someter a Naruto-kun. —No puedo, no puedo hacer eso. El nombre de Nar Naruto también está en el contrato de Toad y una de las reglas del contrato es que no se pueden usar sapos en la batalla entre dos invocadores. —Entiendo, convocaría a Katsuyu, pero ella no es realmente una convocatoria equipada para pelear y dudo que pueda ser de ayuda para nosotros. —Tengo, tengo una idea para sujetar a Naruto el tiempo suficiente para que puedas lanzar uno de tus famosos golpes mejorados con chakra, pero no puedes reprimirte cuando lo golpeas. Tiene que ser lo suficientemente fuerte como para golpear con suerte. —Él fuera. —Lo haré, lo haré lo mejor que pueda. Mientras Naruto miraba a sus abuelos, todavía hervía de ira porque lo habían traicionado de manera tan atroz al mantener su herencia de quienes realmente eran de él. Naruto estaba tan enfurecido que no se dio cuenta de que el chakra rojo se filtraba lentamente de su cuerpo y cambiaba el chakra de color azul que exudaba de su cuerpo a un color púrpura más ominoso. El rubio Hounen tampoco pudo escuchar la leve risa desde dentro de su mente, mientras veía a Jiraiya levantarse y comenzar a caminar hacia él con Tsunade siguiéndolo de cerca. —Mira Naruto, tanto Tsunade como yo lamentamos no decirte la verdad antes, realmente lo estamos. Sé que te hemos lastimado terriblemente, pero te lo estoy pidiendo, no, te lo ruego, por favor déjanos hablar con sobre eso. No queremos pelear contigo, nunca lo hicimos. —Todo lo que queremos es una oportunidad de explicar lo que sucedió y por qué te ocultamos nuestra verdadera herencia. Me importa un carajo lo que ustedes dos quieran. Naruto grudió, mientras su chakra se oscurecía, mientras una voz casi imperceptible del Kyuubi susurraba en su mente. Él miente, que ambos se encuentran, no sentimos en absoluto. —Mientes, no lo sientes en absoluto. —¿Por qué debería creer todo lo que ustedes dos tienen que decir? —Me están mintiendo como siempre lo han hecho. —Eso no es cierto, Naruto-kun. Te juro que no estamos mintiendo y no pretendíamos lastimarte, nosotros si queríamos decirte la verdad, pero no sabíamos cómo. —Por favor, Naruto-kun. Ya no queremos pelear contigo, nosotros si te amamos. Tsunade suplicó con desesperación, mientras las lágrimas corrían por su rostro. —No te aman, te odian. —¿Por qué si no te ocultarían la verdad? —Es porque están avergonzados y te detestan, como todos los aldeanos que crecen. —Más mentiras, no me amas, me odias. —¿Por qué más me ocultas la verdad? —¿Es porque te avergüenzas de mí o es porque me odias como lo hacían todos los aldeanos al crecer? —No estamos avergonzados de ti, estamos orgullosos de ti niño. —Nos haces sentir orgullosos todos los días. —Hiraiya gritó en un intento de asegurarle a su nieto sus verdaderos sentimientos, cuando notó que parte del chakra del Kyuubi comenzaba a filtrarse y manchar el propio chakra de Naruto. —Nunca podríamos odiarte Naruto-kun. —Eres nuestro nieto y personificas todo lo bueno y noble de Minato-kun y te amamos tanto como lo amamos a él. Tsunade gritó en una súplica desesperada. —Si, están tan orgullosos y te aman tanto, eligieron ocultarte la verdad de su herencia y nunca te lo hubieran dicho, si no fuera por el error de la perra rubia. —Si, ustedes dos están tan orgullosos y me aman tanto, eligieron ocultarme la verdad de su herencia y nunca me lo hubieran dicho, si no fuera por el error de la perra rubia. —Tan indignado estaba Naruto, que ni siquiera se dio cuenta de que las palabras que había estado diciendo los últimos minutos imitaban los débiles y tortuosos susurros que estaba recibiendo de su inquilino. —Cuando Hiraiya escuchó a Naruto referirse a Tsunade como una perra rubia, confirmó su sospecha de que el Kyuubi no Jouko estaba ejerciendo una influencia sutil sobre su nieto. —Como no importa cuán enojado estuviera Naruto, nunca se referiría a Tsunade de esa manera. —Volviéndose hacia su compañero Sannin, dijo en voz baja. —No podemos esperar más. —Me temo que el Kyuubi no Jouko está comenzando a ejercer una influencia sobre Naruto. —Tenemos que acabar con él ahora, antes de que la bestia con cola gane más control sobre él. —¿Estás listo? Tsunade asintió con la cabeza con tristeza, antes de comenzar a cargar su puño con tanto chakra como pudo reunir, mientras Hiraiya formaba una serie de señales con las manos y avanzaba gritando. —Rajishigumi no Jutsu. Técnica de melena de león salvaje. —Instantáneamente, el cabello de Hiraiya comenzó a crecer y alargarse, antes de dispararse hacia afuera para someter a Naruto. El chakra que fluía a través del cabello alargado hizo que su dureza fuera comparable a la del alambre de acero. Cuando Hiraiya envió su cabello hacia adelante para enredar a Naruto, lo tiró densamente para aumentar aún más su fuerza. Naruto hizo una pausa momentánea, ya que nunca antes había visto al sapo sabio usar este Jutsu y se sorprendió al ver que el cabello tomaba la forma de lo que se asemeja a la boca de un león justo antes de que lo golpeara y comenzara a envolver su cuerpo atándolo. —Ahora Tsunade. —gritó Hiraiya. Tsunade corrió hacia adelante con su brazo levantado y su puño brillando de un azul brillante, mientras se preparaba para lanzar el golpe mejorado con chakra más fuerte que jamás había creado. Con lágrimas rodando por sus mejillas, rezó en silencio a Kami para que no lastimara demasiado a su nieto y esperaba que esto fuera suficiente para detenerlo. El Kyuubi vio a la rubia Okage cargando y se dio cuenta de que si conectaba con su golpe, muy bien podría incapacitar a Tsunade y perdería el control que había estado desacelerando ganando sobre Naruto. De repente, una llamarada de chakra púrpura brotó del cuerpo de Naruto y debido al chakra demoníaco con el que estaba enlazado, quemó el cabello que enredaba al joven. Naruto inmediatamente cargó su propio puño con su chakra contaminado y dio un paso adelante. Un segundo después, tanto Tsunade como Naruto desataron sus golpes y se golpearon el puño del otro simultáneamente. El poder de los dos golpes que chocaron entre sí fue tan poderoso que estalló una explosión sónica conmovedora por el impacto. Tanto Tsunade como Naruto gritaron de dolor, ya que ambos sintieron que todos los huesos se rompían en sus manos. Sin embargo, Tsunade gritó de agonía adicional, mientras apartaba la mano y caía al suelo. Tsunade. Hiraiya gritó en pánico, mientras corría para acunarla. Levantando su brazo, el sapo sabio vio que la mano de Tsunade había sido severamente quemada por el chakra demoníaco mezclado con el chakra natural de Naruto. Hiraiya se quitó rápidamente su aorí rojo, agarró la parte delantera de su kimono de camisa corta gris y lo abrió, abriendo accidentalmente también la armadura de malla que llevaba debajo. Tomando los restos rasgados de su camisa, Hiraiya comenzó a envolver la mano herida de Tsunade con ella. Por su parte, el brazo derecho de Naruto colgaba suelto a su costado, inútil mientras jadeaba por el esfuerzo de ese último ataque y miraba a los dos sanin. Al igual que Tsunade, la mano de Naruto había sido igualmente destrozada por sus golpes chocantes. Sin embargo, a diferencia del rubio Okage, Naruto se benefició del poder curativo del chakra del Kyuubi, que ya estaba ocupado cosiendo y curando los huesos rotos de su mano. Mientras Naruto miraba con furia a Hiraiya atendiendo a Tsunade, el Kyuubi susurró sutilmente una vez más. Ahora es el momento de atacar, ambos están caídos. Toma tu justificada venganza por su traición y ataca ahora, huelga. Sí, golpea y obtén mi venganza y golpea ahora. Naruto murmuró para sí mismo en un estado de confusión mental, mientras creaba un Rasengan en su mano izquierda y se movía hacia Tsunade y Hiraiya. Hiraiya estaba tan preocupado por Tsunade que no se dio cuenta de que Naruto se les acercaba. Y justo antes de que su nieto estuviera a punto de desatar su Rasengan, el sapo sabio volvió su cuerpo hacia él. Fue entonces cuando Naruto pudo ver bien la camisa abierta rota y vio por primera vez en su vida la fea y áspera cicatriz en forma de garra en el centro del pecho expuesto de Hiraiya. Ver esto fue como un chorrito de agua fría en el rostro de Naruto, liberando su mente nublada, mientras un recuerdo profundamente enterrado cruzaba su cerebro y tartanudeaba, preguntó. C. ¿Cómo conseguiste esa cicatriz pervisabio? Hiraiya miró hacia abajo y vio la cicatriz que había mantenido oculta a Naruto desde su tiempo en la aldea de Cornucopia ahora expuesta al joven y rápidamente levantó la mano para cubrirla. Nar Naruto, yo, yo, tartanudeó Hiraiya, sin saber qué decir, mientras su nieto volvía a preguntar. ¿Cómo conseguiste esa cicatriz? Mua, ja, 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 tú se lo diste o para ser más exactos, nosotros se lo dimos. Kyoubi se rió a carcajadas dentro de la mente de Naruto. ¿Qué, qué quieres decir con que se lo di? Naruto le preguntó abiertamente a aparentemente nadie, antes de mirar al vacío, cuando de repente se sintió absorbido por su propio paisaje mental y estaba de pie frente a las imponentes puertas de la jaula que mantenían al rey de los Bijulu encarcelado. Fue en ese momento que Kakashi, Inata, Kurenai y Shizune aparecieron de repente en el suelo de la arena. Shizune inmediatamente se apresuró a ver a su mentor, mientras que Inata estaba a punto de correr hacia Naruto, pero Hiraiya le indicó que se detuviera, mientras la conversación de Naruto con su inquilino continuaba. Kyoubi, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? Naruto tartanudeó de confusión. Te traje aquí mocoso para mi diversión. ¿Qué quieres decir? Bueno, eres el que quería saber cómo ese viejo pervertido mortal tiene esa cicatriz. Si lo hago. Es como te dije cachorro patética, ¿qué le dimos a él? ¿O no recuerdas los eventos que ocurrieron después de que salvamos a ese pueblo sin valor Cornucopia y su repugnante escoria mortal hace unos años? El recuerdo de lo que había sucedido después de que Naruto salvó la aldea de Cornucopia, junto con la ayuda de Kakashi, volvió a él. Naruto recordó que necesitaba invocar más chakra del Kyuubi de lo que podía controlar para salvar la aldea. Y por un corto tiempo el demonio zorro se había apoderado de él. Naruto también recordó luchar contra el Kyuubi por el control de su cuerpo. Fue entonces cuando vio por primera vez a Jiraiya acercarse y ponerle un sello de su presión de chakra y empujar al demonio de regreso a su jaula. Naruto también vio con mucho horror al zorro demonio que usaba el cuerpo de Naruto para lanzar un brutal corte con su garra en el pecho del sapo sabio, antes de ser rechazado. Naruto bajó la cabeza con culpa y vergüenza, sabiendo que él era el que lastimó a Jiraiya tan brutalmente, como preguntó angustiado. ¿Por qué me mostraste esto? Como te dije antes, para mi diversión. Sabía que después de que viste esa cicatriz había perdido la oportunidad de divertirme más al darte un poco de mi chakra para que lo uses en tu pequeña reunión familiar con tus abuelos. Además, pensé que sería entretenido señalar otra verdad más que una de tus, personas preciosas te ocultaron. Mua, ja, 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 ja. Maldita bola de piel, te odio tanto. Naruto escupió enojado. Como si me importara, ahora aléjate de mí, ya que solo verte ya no me divierte, sino que me enferma ahora. De vuelta en el mundo exterior, Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Kulenai, Shizunei, lo más importante, Inata observaban con preocupación, mientras Naruto permanecía inmóvil con los ojos cerrados. Jiraiya exhaló un suspiro de alivio, como durante la conversación de Naruto con el demonio zorro. El chakra púrpura que rodeaba su cuerpo comenzó a disiparse y volver a su color azul normal. Un minuto después, los ojos de Naruto se abrieron de golpe y anunció abiertamente. Ciertamente. Te di esa cicatriz. No, no lo hiciste, fue el Kyuubi quien hizo esto, no tú. Jiraiya declaró en un esfuerzo por disuadir a su nieto de creer que él era quien lo hería. Tal vez, pero fue mi culpa que él pudiera lastimarte y mi cuerpo solía hacerlo. Naruto respondió solemnemente, antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse. Espera Naruto-kun, por favor, ¿no quieres hablar con nosotros? Danos a Jiraiya-kun ya mí la oportunidad de explicarnos. Tsunade suplicó frenéticamente con todas sus fuerzas restantes. Naruto dejó de caminar y exhaló un profundo suspiro y sin darse la vuelta declaró con frialdad. No tengo nada que decirles a ninguno de ustedes y nada que quiera saber de ustedes ahora mismo. Naruto, ¿no puedes al menos darles una oportunidad? Kakashi le preguntó a su alumno. Esta vez Naruto giró la cabeza y miró directamente a su maestro antes de decir. No, no puedo, no ahora mismo si alguna vez. Dime Kakashi-sensei, ¿sabías que eran mis abuelos? Kakashi hizo una mueca al escuchar la pregunta de Naruto y no quiso responder. Sin embargo, se salvó de responder la pregunta cuando Kurenai se acercó y tomó su mano en busca de apoyo, como dijo en un tono de voz contrito. Solo nos enteramos recientemente, Naruto. Naruto. Una pequeña sonrisa triste apareció en el rostro de Naruto, antes de declarar con tristeza a todos los presentes. No sé si es gracioso o simplemente patético que el único ser que nunca me ha mentido no son las personas a las que admiro y me preocupo más, sino un demonio zorro de nueve colas sellado dentro de mí. Naruto luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse de nuevo. Narukun. Inata gritó de angustia por el hombre que amaba. Naruto hizo una pausa, pero no se dio la vuelta mientras hablaba una vez más, antes de desaparecer en un destello de luz amarilla brillante. Inachan, por favor, sepas que te amo, pero ahora solo necesito algo de tiempo a solas. Kurenai envolvió su brazo alrededor de su angustiada estudiante para consolarla e intentó asegurarle a Inata que todo estaría bien. Solo dale un poco de tiempo y trata de no preocuparte. Estará de vuelta en tus brazos antes de que te des cuenta. Inata solo pudo asentir con la cabeza con tristeza, antes de que Shizune gritara. Inata, necesito llevar a Lady Tsunade al hospital y prepararme para la cirugía para reparar su mano y podría usar tu ayuda durante el procedimiento. ¡Ay Shizune-san! Inata respondió rápidamente. Un momento después, Shizune, Inata y Kurenai estaban transportando a Tsunade al hospital dejando atrás a Kakashi y Hiraiya. Ambos hombres permanecieron en silencio y sin palabras, mientras miraban al cielo por encima de ellos. Finalmente, Hiraiya exhaló un suspiro de cansancio y dijo con voz derrotada. Es como mi y me y yo temíamos que suceda, ahora nos odia. No sé si eso es correcto. ¿Naruto está herido? Sí, lo está. ¿Se siente traicionado? Definitivamente. ¿Está enojado? Definitivamente. ¿Pero te odia a ti ya Lady Tsunade? Como dije antes, no lo sé, pero lo que sí sé es que la capacidad de odiar es menor en Naruto que en cualquier otra persona que haya conocido. Solo dale un poco de tiempo para resolver las cosas. Él vendrá a ti. Y Lady Tsunade cuando esté listo. Dijo Kakashi con seguridad. Espero que tengas razón Kakashi. Yo también, maestro Hiraiya, yo también. Unas horas más tarde, Shizune y Inata salieron del quirofano, donde habían estado trabajando para reparar y curar la mano de Tsunade. Ambos dejaron escapar un suspiro de alivio, antes de que Shizune se volviera hacia su estudiante ninja médico y la felicitará con orgullo. Inata, estuviste maravillosa allí. No creo que hubiéramos podido salvar la mano de Lady Tsunade sin ti. Gracias Shizune sensei, pero fuiste tú quien realizó la cirugía. Te mereces el crédito más que yo. No seas modesto. Si no fuera por ti, nunca podríamos haber reparado su mano. Algunos de los huesos en la mano de Lady Tsunade no solo estaban rotos, estaban en tu Byakugan, pudiste localizar incluso en el más pequeño de los fragmentos de hueso y fragmentos y ayúdame a restablecerlos correctamente. Y debido a eso, creo que nuestro estimado Okage tendrá una mano completamente funcional una vez más. Espero que ese sea el caso Shizune sensei. Inata respondió con una pequeña reverencia de respeto. Ahora estoy seguro de que estás ansioso por salir de aquí e ir a casa con Naruto, así que ¿por qué no haces eso? Haré que transfieran a Lady Tsunade y la instalen en una habitación privada. ¿Estás, estás seguro, puedo quedarme y ayudarte con eso? Estoy seguro de que has ayudado lo suficiente por el día. Ahora vete a casa con tu prometido y quédate con él. Él te necesita ahora mismo, incluso si el tonto no se da cuenta. Je gracias. Inata respondió agradecida, antes de correr hacia la salida más cercana. Poco tiempo después, Inata irrumpió por la puerta principal de la mansión Namikaze sorprendiendo a Kakashi, Kurena y al pequeño Minato que acababan de terminar de cenar. ¿Ha vuelto Narukun? Inata preguntó apresuradamente. Los rostros abatidos que aparecieron en Kakashi y Kurena y respondieron a su pregunta antes de que tuvieran que decir nada. De hecho, fue Minato quien habló y dijo. No he visto a un Kanawuto desde que todos ustedes me llevaron a la escuela esta mañana. El niño luego miró a su alrededor y vio todas las miradas abatidas sobre sus padres y el rostro de su tía y sintió en la atmósfera lúgubre que algo no estaba bien y preguntó con un tono de voz preocupado. ¿Está todo bien con un Kanawuto? Tu tío está bien hijo, acaba de recibir una noticia hoy que, lo disgustó un poco, eso es todo. Kakashi respondió a la pregunta de su hijo. ¿Vuelve a casa? Si Minato kun, va a volver a casa. Ahora, ¿por qué no vas a jugar en tu habitación un rato, mientras yo le preparo la cena a tu tía? Luego puedes bajar más tarde y tomar un postre con nosotros. Kurenai le dijo dulcemente a su hijo. Está bien, mami. Después de que Minato había salido del comedor, Kakashi estiró los brazos sobre su cabeza y antes de mirar a Inata declaró con simpatía. Intenta no preocuparte Inata, estoy seguro de que está bien. Saldré y lo llevaré a casa, lo prometo. Gracias Kakashi-sensei. Inata respondió suavemente. Kakashi luego le dio a Kurenai un rápido beso en los labios, antes de que se alejara, desapareciendo en un remolino de hojas. Kakashi pasó el resto de la noche revisando la aldea de la hoja en busca de su pupila de cabello rubio. Decidió revisar algunos de los lugares antiguos a los que Naruto iría en su juventud cuando se sentía deprimido como Ichiraku en la cima de la montaña Okage para sentarse en el monumento de su padre. Sin embargo, ahora que ha crecido, solo podía adivinar a dónde podría haber ido ahora. Después de pensarlo, Kakashi decidió probar la taberna Sharpenet Shuriken para ver si Naruto podría haber ido allí. Al llegar, Kakashi entró al bar y se acercó al camarero. Hola Hiro, me preguntaba si Naruto ha estado aquí hoy. Así, él era Kakashi-sama. Vino hace unas horas y compró una caja de saque de alta calidad y luego se fue. Hiro, esto no es una licorería, ¿por qué le vendes una caja de tus propias acciones? Bueno, normalmente no lo habría hecho, pero la cantidad de dinero que estaba dispuesto a pagar era demasiado para dejarla pasar. Y, sinceramente, el estado de ánimo en el que parecía estar, no quería arriesgarme a lo que podría pasar si lo había rechazado. Hiro respondió tímidamente con culpa. Kakashi exhaló un profundo suspiro, antes de darle una palmada en el hombro a Hiro y hacerle saber que todo estaba bien, antes de preguntar. ¿Tienes idea de a dónde podría haber ido? No lo sé con certeza, pero lo escuché murmurar algo sobre ir a algún lugar al que nadie en su sano juicio iría a molestarlo. Cuando lo vi irse, parecía que se dirigía al norte. Kakashi le dio las buenas noches a Hiro y salió del bar, antes de volver su atención hacia el norte y pensar para sí mismo. Norte, ¿por qué Naruto iría al norte? ¿A qué norte iría nadie en su sano juicio? De repente, el único ojo visible de Kakashi se agrandó al darse cuenta y exclamó para sí mismo. Campo de entrenamiento 44, el bosque de la muerte. En ese momento, tanto Kurenai como Hinata aterrizaron junto a Kakashi. Lo siento Kashi-kun, nos estábamos volviendo locos esperando que regresaras con Naruto. No lo veo, eso significa que aún no lo has encontrado. Ay, pero tengo una fuerte sospecha de dónde podría estar. Hinata, ¿puedes usar tu Byakugan y escanear el campo de entrenamiento 44 por mi? El bosque de la muerte, donde tuvimos nuestro primer examen de Chunin. Kakashi asintió con la cabeza hacia la joven niña Yuga, quien activó su famoso Ketei Genkai y volvió su atención hacia el norte. Después de un minuto, los ojos de Hinata se abrieron de par en par por un momento, antes de cerrarlos, desactivar su Byakugan y remarcar. Narukun está ahí, he visto su firma de chakra. Bueno, vamos a buscarlo, te seguiremos Hinata. Kakashi declaró, antes de que los tres shinobi saltaran hacia el bosque de la muerte. Mientras Kakashi y Kurenai seguían a Hinata, Hounin de cabello plateado se volvió hacia su prometido y le preguntó con curiosidad. Ya que tú y Hinata están aquí, ¿quién está mirando a Minato? Kiba y Aiyame se habían acercado para hacer una visita y tuvieron la amabilidad de quedarse y cuidarlo hasta que regresáramos. Eso fue una suerte. De hecho lo fue, porque no sé cuánto tiempo más podría haber retenido a Hinata en la casa. Está terriblemente preocupada por Naruto, pero no quería que saliera sola para buscarlo en su estado actual de mente. Kakashi asintió con la cabeza en señal de acuerdo, antes de notar una firma de chakra muy débil, casi indetectable, siguiéndolos desde una distancia discreta. Si Kakashi no hubiera sido un shinobi de élite, probablemente nunca hubiera percibido el chakra. Sin embargo, aunque la firma del chakra era prácticamente invisible, reconoció este chakra lo suficientemente bien como para identificarlo y sabía que no representaba una amenaza para ellos. Poco tiempo después, el trío de shinobi llegó a una de las puertas del bosque de la muerte y entró en el infame campo de entrenamiento. Rápidamente se dirigieron hacia el bosque siguiendo a Hinata hasta que, a una milla, finalmente llegaron a su destino. Allí, bajo las ramas de un árbol enorme, estaba Naruto sentado en el suelo y apoyado en su gran tronco dormido. Uno podía decir fácilmente que había hecho dormir a Naruto, por todas las botellas vacías de sake esparcidas a su alrededor. Kakashi se acercó a Naruto y suavemente le dio un codazo en el hombro para tratar de despertar al joven. Cuando eso no funcionó, Kakashi le dio un codazo a Naruto un poco más vigorosamente y finalmente Naruto abrió sus ojos nublados y salió arrastrando las palabras. Kakakashi-sensei, ¿qué estás haciendo aquí, Ikki? Vine aquí para encontrarte. Bueno, ahora lo hiciste, así que vete. Naruto respondió, antes de cerrar los ojos nuevamente. Naruto, no vine aquí solo. Naruto volvió a abrir los ojos y entrecerró los ojos, antes de que finalmente alcanzara de ver a Kurenai y Hinata y arrastraba las palabras una vez más. Kurkurenai-sensei y Hinachan, ¿están aquí para, Ikki? Sí, Naruto, estamos aquí para hacerlo. Estábamos preocupados por ti. Respondió Kurenai, mientras Hinata miraba con tristeza. Todos estábamos preocupados por ti, Naruto. Añadió Kakashi. Eso está bien, Ikki, pero no tienes que preocuparte por mí. De hecho, Ikki, mientras estuve sentado aquí, Ikki, tuve la oportunidad de pensar y un rato hace, Ikki, tuve un epuznai. ¿Epuzami? Kurenai cuestionó abiertamente en confusión. Creo que se refiere a una epifanía. Respondió Kakashi. Sí, sí, y epuzi. Un epuzi. Epi si lo que dijiste, Ikki. Naruto declaró, antes de agarrar una botella vacía de sake para comprobar y ver si quedaba algo. Entonces, ¿cuál fue tu epifanía? Bueno, Kakasensei, Ikki, es bastante asombroso, Ikki, y créelo. Entonces, ¿qué fue? Yo, me acabo de dar cuenta de que he sido un tonto estas últimas semanas, Ikki. Todos esos malditos aldeanos que me han estado besando el trasero y alabándome, Ikki, pensando que su adoración por mí significa algo. ¿Quieres decir que no es así? Preguntó Kurenai. No, no es así, es solo un montón de basura. Pensé que sí, Ikki, y he estado comiendo como un perro en un plato de comida. Pero ahora sé que fui un idiota al creer que su aprobación de mí tuvo algo que ver con lo que hice y no porque sea el hijo del cuarto, Ikki. Dejé que esos bastardos hipócritas me llenaran la cabeza pensando que era alguien especial, Ikki, cuando la verdad es que no soy nada en absoluto. Naruto exhaló un suspiro laborioso, antes de continuar. Ahora sé que cuando los aldeanos me ignoraron y rechazaron cuando crecí, Ikki, tenían razón. Incluso mis propios abuelos me rechazaron y estaban demasiado avergonzados para reclamarme y entiendo por qué. Soy el perdedor que todos consideraban que era, Ikki, quiero decir, ¿cómo podría ser otra cosa? Pervisaje y Baachan ni siquiera podían soportar estar en el mismo pueblo que yo y estaban avergonzados y humillados de saber que yo era su nieto. Probablemente odiaban la misma visión de mí y por eso me dejaron solo y cuando regresaron nunca me hablaron de ellos. Quiero decir, ¿puedes culparlos? Oh, Narukun. Inata exclamó con gran tristeza. Naruto escuchó a su prometido y anunció. ¡Culo que me trae a ti, Inachan! Todos se quedaron paralizados al escuchar esto, mientras Naruto continuaba sin arrastrarse ni una sola vez, desmentiendo el significado que sentía por lo que estaba diciendo. Inata-chan, Kami eres tan bonita, quiero decir que hay veces que te miro y literalmente me deja sin aliento lo hermosa que eres. Pero eso no es lo único asombroso de ti. También eres amable, considerado, educado, inteligente, elegante, y probablemente un millón de otras cosas en las que no puedo pensar en este momento para describir lo increíble que eres. Eres todo lo que no soy y quiero saber por qué. ¿P-por qué Kenarukun? Preguntó Inata confundida. ¿Por qué me quieres? Podrías tener al chico que quisieras, pero me elegiste a mí y no entiendo por qué. He estado tratando de resolverlo toda la noche, pero no puedo. Como dije, eres todo lo que no soy y mereces estar con alguien que no es un perdedor tan tonto que ni sus propios abuelos querían como yo. No, la última palabra de Naruto flotó en el aire, mientras se deslizaba del lado del árbol y se desplomaba en el suelo del bosque en un montón inconsciente. ¡Oh Narukun! Inata exclamó con dolor, mientras se arrodillaba y acunaba su cabeza en su regazo y acariciaba suavemente su cabello, antes de declararlo suavemente. Te equivocas Narukun, eres todas esas cosas que describiste sobre mí y muchas más. Si soy tan asombroso como dices, es solo porque te tengo en mi vida. No eres un vaca o un perdedor, pero la mejor persona que conozco y me considero la chica más afortunada del mundo por estar contigo. Porque nunca vi que yo te eligiera a ti, sino que tú me eliges a mí. Te amo Narukun y para mí no hay alguien más, no ahora, no nunca con el que quiera estar más que tú. Tanto Kakashi como Kurenai vieron la tierna escena que se desarrollaba ante ellos, antes de que Kakashi hiciera una serie de señales con las manos y un momento después apareció un Kagebushin y Hounin de cabello plateado ordenó su clon de sombra. Ayuda a Hinata a que Naruto vuelva a casa sano y salvo. El clon de la sombra asintió antes de inclinarse y cargar a Naruto sobre su hombro, antes de que él y Hinata se alejaran de un salto. Kurenai estaba a punto de seguirla, cuando se volvió hacia su prometido y dijo. Vámonos. Adelante, Kurechan, hay algo que necesito verificar primero. Estaré en casa en breve. Kurenai miró a Kakashi con perplejidad, antes de mostrarle su sonrisa patentada, asegurándole en silencio que todo estaba bien. La Hounin de ojos rojos asintió con la cabeza en comprensión, antes de saltar para alcanzar a Hinata y Naruto. Pasaron unos momentos después de que Kurenai se fuera, antes de que Kakashi gritara. ¿Supongo que escuchaste todo? ¿Cuándo supiste que estaba aquí? Dijo Hiraiya, mientras aparecía de la nada a unos metros detrás de Kakashi. Recogí tu firma de chakra, débil ya que nos seguía. Estoy impresionado Kakashi, por lo general cuando reduzco mi firma de chakra en combinación con mi Toton no Jutsu, técnica de transparencia, soy virtualmente indetectable para la mayoría de los shinobi. Tus habilidades realmente han crecido bastante en los últimos años. Sí, entrenar contigo y Naruto parece haber mejorado mis habilidades, pero ese no es el problema en este momento. Aún no has respondido a mi pregunta. Hiraiya dejó escapar un suspiro de resignación, antes de que finalmente hablara con un tono de voz derrotado. Sí, escuché todo. ¿Y? Cuestionó Kakashi. ¿Y qué? El chico está equivocado, lo sabes. Tsunade y yo no lo abandonamos porque nos avergonzáramos de él o lo odiéramos. Hiraiya respondió a la defensiva. Pero ustedes dos lo abandonaron. Señaló Kakashi. Maldita sea, si lo hicimos, lo sé. Hiraiya arremetió con enojo, antes de que se tomara un momento para intentar calmarse. Después de un minuto, el sapo Sanin habló una vez más en un tono de voz apagado y arrepentido. Sé que lo abandonamos y si Tsunade y yo pudiéramos retroceder en el tiempo para evitar que lo hiciéramos, lo haríamos. Todo lo que puedo decir es cuando nació Naruto. Los dos estábamos lidiando con nuestros propios demonios sobre muchas cosas. No es una excusa, pero debido a esos demonios, ambos tomamos las peores decisiones de nuestras vidas, y ahora ambos estábamos pagando por ese error, él nos odia, tal como temíamos que lo hiciera al conocer la verdad. No puedo decir que Naruto no se sienta extremadamente herido y traicionado por ustedes dos en este momento. Todo lo que tú y Lady Tsunade pueden esperar y tal vez incluso rezarle a Kami es confiar en que eventualmente Naruto lo encontrará en su corazón. Para perdonarlos a los dos a tiempo. Kakashi declaró en un tono de voz sombrío. Eso espero Kakashi, no tanto por mi bien, sino por el de Tsunade. Vine del hospital, antes de que me diera cuenta de que la firma de chakra tuya, de Hinata y de Kurenai se dirigía hacia aquí. Lady Tsunade está bien. Ella necesita someterse a algunos injertos de piel en su mano debido a las quemaduras de chakra que recibió, pero afortunadamente gracias a Shizune y Hinata, pudieron salvar su mano. Sin embargo, psicológica y emocionalmente, saber. Hiraiya exhaló un suspiro cansado antes de continuar. Cuando la dejé, estaba muy sedada, pero eso no pareció darle ninguna paz, y sus propios sueños parecían atormentarla, ya que podía escucharla rogar suavemente a Naruto que no la odiara una y otra vez. No sé qué decir maestro Hiraiya. No hay nada que decir, es lo que es. Por eso espero que tengas razón y que algún día Naruto encuentre en su corazón el perdonarnos. Sé que la capacidad del niño para perdonar es uno de sus mayores rasgos que lo distingue a parte de cualquier otra persona. Pero también temo que Tsunade y yo le ocultemos la verdad tanto tiempo como lo hicimos. Podríamos haberlo empujado más allá de su capacidad de perdonar. La atmósfera alrededor de la casa Namikaze barra ataque era ciertamente sombría a la mañana siguiente, ya que un silencio incómodo impregnaba la casa. Solo la ilimitada energía juvenil de Minato rompió el estado de ánimo escabroso, que el joven felizmente ignoraba en los adultos que lo rodeaban. Cuando Kakashi y Kurenai llevaron a su hijo a la academia esa mañana, Naruto y Jinata decidieron salir y hacer algunas compras. Mientras caminaban por el pueblo e iban de compras, la joven pareja se encontró con su amigo Kiba. El heredero Inuzuka les informó a Naruto y Jinata que él junto con varios otros miembros de los 10 de Konoha se reunían esta tarde para entrenar y tener algunos palos amistosos e invitó a los dos a unirse a ellos. Naruto parecía reacio a aceptar la invitación, pero Inata pensó que sería bueno para él reunirse con sus amigos. Esperaba que le ayudara a dejar de pensar en lo que había aprendido sobre Hiraiya y Tsunade, aunque solo fuera por un tiempo al menos. A regañadientes, con la suave insinuación de Inata, accedió a venir y Kiba les informó de la hora y el lugar donde se encontraban. Unas horas más tarde, Naruto y Jinata llegaron al campo de entrenamiento y miraron a su alrededor para ver quién estaba allí. Rápidamente espiaron a Shikamaru, Temari, Ino, Rockle, Shino y Kiba con Akamaru. Naruto notó que una vez más Sakura no estaba cerca. Había visto muy poco a su ex compañero de equipo desde que regresó. Naruto sabía que ella debía estar haciendo un esfuerzo concertado para evitarlo, pero no estaba enojado con ella por eso. Pensó que Sakura debía sentirse nerviosa y aprensiva por hablar con él y, a decir verdad, él sentía lo mismo por ella. Sin embargo, Naruto sabía que este silencio y la distancia que ambos estaban haciendo no podía continuar para siempre. Tendrían que abordar su relación entre ellos pronto, pero no hoy, pensó Naruto para sí mismo, ya que ya tenía una plétora de cosas con las que estaba lidiando en este momento. Mientras Inata y Naruto caminaban hacia Shikamaru, Temari, fueron recibidos calurosamente por la ex princesa Suna. Naruto, Inata, estoy tan contenta de que hayas venido. No los hemos visto a los dos desde nuestra boda. Gracias a ambos por ser la dama de honor para mí y el padrino de Shikakun en la ceremonia. Gracias Temari, fue un honor y un placer para nosotros hacerlo en tu boda. Inata respondió cortés y sinceramente, antes de preguntar. Quizás tanto tú como Shikamaru podrían repetir esos roles para mi propia boda con Narukun. Nos encantaría eso, ¿verdad Shikakun? Shikamaru, que no estaba prestando atención a la conversación, entrecerraba los ojos, miraba al cielo y gruía. Molesto. Esta respuesta instantáneamente encendió el temperamento feroz de su esposa, quien golpeó su hombro con bastante fuerza y... Regañó a su esposo. ¿Cómo te atreves a decir eso sobre la boda de Inata? ¿O tu... ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Shikamaru se quejó confundido, mientras se frotaba el hombro. Estoy hablando de que eres un idiota e insultas a Inata con tu comentario problemático cuando nos pidió que fuéramos parte de su boda. Maldita sea mujer, no estaba diciendo problemas sobre eso, por supuesto que estaríamos felices de hacer eso. Dije problemáticos porque no hay una sola nube en el cielo para mirar y porque hace mucho calor hoy. Shikamaru declaró con agrabio, mientras se secaba un poco de sudor de la frente. El mismo Shikamaru de siempre, quejándose del calor como siempre. Ino comentó divertida, mientras ella junto con Rock Lee, Shino, Kiba y Akamaru se acercaban al cuarteto de Shinobi. No debes quejarte del calor, ya que ayuda a avivar las llamas de la juventud que arden dentro de todos nosotros, Shikamaru. Lee proclamó con celo. Todos miraron a su compañero vestido de verde con perplejidad, antes de que volvieran su atención a Naruto, quien dijo que él y Jinata tenían un anuncio que hacerles. La joven Yuga estaba nerviosa por juntar sus dos dedos índices, antes de que un suave empujón de Naruto hiciera que se detuviera. Jinata exhaló un profundo suspiro antes de tartamudear. Nosotros, solo queríamos decirte que me enteré hace un par de días que estoy, estoy, embarazada. Tomó unos segundos, para que esta información fuera procesada por todos, antes de que una multitud de vítores brotara de todos ellos. Todos los amigos de Naruto y Jinata comenzaron a felicitar y dar sus mejores elogios y deseos a la joven pareja por la bendición trascendental en sus vidas. Después de unos minutos, los elogios, laureles y abrazos que Naruto y especialmente Jinata estaban recibiendo comenzaron a apagarse, fue cuando Shikamaru declaró jovialmente divertido. Maldito Naruto, casarse es bastante estresante, pero ahora tienes un hijo en camino. Mejor tú que yo es todo lo que puedo decir, ya que tener un hijo tan pronto sería muy problemático si me estuviera pasando a mí. Antes de que Naruto pudiera responder o Shikamaru pudiera dar más detalles. A unos metros de distancia, Temari de repente soltó un chillido agudo de placer, mientras abrazó a Jinata con fiereza y dijo. Oh Jinata, estoy tan feliz por ti y por mí también. Tenía miedo de tener que pasar por mi embarazo por mi cuenta. Ahora podemos ayudarnos mutuamente durante el proceso. Dime, ¿qué tan avanzado estamos? ¿Usted? Espera, ¿eh, qué? Shikamaru tartanudeó confundido, ya que su rostro de repente adquirió un color ceniciento en apariencia. Estoy embarazada de unas cuatro semanas. Respondió Jinata. Oh, eso es perfecto. Tengo unas cinco semanas. Temari respondió felizmente. Shikamaru solo podía mirar de un lado a otro entre su esposa y Jinata con miedo y pánico, mientras hablaban sobre sus embarazos. Entonces, ¿cómo se lo tomó Shikamaru cuando le dijiste que estabas embarazada? Preguntó Jinata con curiosidad. Bueno, compruébalo tú mismo, no se lo había dicho todavía. Dijo Temari, mientras volvía a la cabeza hacia donde había estado Shikamaru y comenzaba a decir. Lamento darte la noticia de esta manera Shikakun. Iba a contártelo esta noche, pero cuando me enteré de Jinata no pude, Temari se detuvo repentinamente a mitad de la oración y apretó los dientes con ira, ya que su esposo ya no estaba de pie, sino que ahora estaba acurrucado en posición fetal en el suelo con los brazos envueltos alrededor de sí mismo, temblando y murmurando en un tartanudeo. Cuando la magnitud completa de lo que acababa de aprender lo golpeó como una tonelada de ladrillos. C. Frío, ¿por qué hace tanto frío? De repente, Temari se agachó y, poseyendo una fuerza aterradora, agarró a Shikamaru por los hombros y lo levantó, antes de que comenzara de golpear al joven como una muñeca de trapo, mientras gritaba con furia. Maldito olgazán cobarde, dudó que Naruto actuara de esta manera cuando se enteró de que se convertiría en padre. Maldito olgazán cobarde, no, un, 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 un ser. El joven shinobi tartamudeó bajo el violento temblor que estaba recibiendo. Todos los demás se alejaron discretamente de Temari y Shikamaru y dejaron que los dos recién casados, continuaran teniendo su, discusión sobre convertirse en padres. ¿Cuándo va a aprender Shikamaru que ya no puede simplemente disparar su boca, no cuando su esposa es tan volátil como Temari? Ino comentó con diversión, mientras veía a su compañero de equipo aparentemente sacarle la vida sacudida por su esposa. Ino luego volvió su atención a Hinata y Naruto y proclamó. Sabes, no puedo esperar a ver cuán adorable va a estar tu hijo considerando lo calientes que son los dos. Estoy de acuerdo, predigo que las llamas de la juventud de su hijo o hija arderán muy intensamente, tanto en apariencia como en logros en sus vidas. Lee declaró con celo. Tanto Naruto como Hinata sonrieron alegremente ante la proclamación de sus amigos, antes de que Ino preguntara. Hey Lee, ¿cómo es que Sakura no está aquí? Los ojos de Lee lanzaron una mirada rápida y nerviosa hacia Naruto, antes de responder. Mi flor de cerezo está en el hospital ayudando a Shizune-san con algunas de las heridas que Lady Tsunade recibió después de su pelea con Naruto ayer. Ante la mención del nombre de Tsunade, la sonrisa que adornaba el rostro de Naruto desapareció y ahora apareció un pequeño ceño fruncido. Fue entonces cuando Kiba comentó en broma con diversión. Maldito Naruto, ¿qué tan mal hiciste levantar a la anciana ayer? Kiba tiene razón, sé que en la aldea se dice que Lady Tsunade y el maestro Hirai ya estaban probando tu fuerza para ser el próximo Okage. Pero ¿no crees que te pasaste un poco al ponerla en el hospital? Ino dijo en amonestación a Naruto. Naruto le lanzó una mirada a la heredera Yamanaka, lo que hizo que ella se encogiera un poco antes de que él respondiera con un tono de voz helado. Ella todavía está respirando, ¿no es así? La declaración de Naruto y el tono en el que se pronunció hicieron que todos sus amigos hicieran una pausa y lo miraran con un poco de aprensión. Naruto vio las miradas inquietas que estaba recibiendo de todos y exhaló un suspiro y se frotó la frente antes de decir con voz abatida. Lo siento, chicos, tengo muchas cosas en mi mente en este momento. Sé que querías entrenar y hacer sparring juntos, pero creo que voy a pasar al siguiente campo y entrenar en el mío por un tiempo. Naruto luego se dio la vuelta y se alejó desapareciendo a través de una arboleda que separaba un campo de entrenamiento de otro. Kiba estaba a punto de llamarlo, antes de sentir a Inata agarrar su brazo y negar con la cabeza hacia él. Inata, ¿qué está pasando con Naruto, parece tan desanimado? ¿No está actuando como si Shikamaru quisiera tener un hijo? No, Ino, Narukun está muy feliz de convertirse en padre. Es como él dijo, ahora mismo tiene muchas cosas en la cabeza. Inata respondió con voz triste. ¿Cómo qué? Preguntó Kiba con curiosidad. Como si no fuera asunto tuyo. Kakashi declaró bruscamente, cuando de repente apareció en un remolino de hojas. Kakashi-sensei. Inata exclamó sorprendida. Hola Inata, solo pensé que vendría y vería cómo le está yendo a nuestro chico. Dijo Kakashi, mientras saludaba y le mostraba su patentada sonrisa. Él, todavía está un poco deprimido, pero creo que estará bien. Inata tartanudeó suavemente, antes de pensar para sí misma con preocupación. Al menos espero que esté bien. Inata, ¿le pasa algo a Naruto? Ino cuestionó. Sin embargo, antes de que la niña Yuga pudiera responder a su amiga, un bárbaro rugido escalofriante de un grito de batalla de varias voces surgió del campo de entrenamiento vecino al que Naruto había ido. ¿Qué demonios fue eso? Temari preguntó alarmado, ya que ella y Shikamaru se habían unido a los demás. Inata nos molestó en responder e inmediatamente salió corriendo hacia el campo de entrenamiento en el que se encontraba Naruto. Kakashi la siguió rápidamente y corrió detrás de ella. Shikamaru, Temari, Ino, Rogue, Shino y Kiba con Akamaru se miraron con confusión, antes de que todos siguieran su ejemplo y corrieran detrás de Inata. Al entrar en la arboleda, todos se encontraron con Inata y Kakashi de pie en el extremo más alejado mirando hacia el campo de entrenamiento en el que se encontraba Naruto. Y lo que Inata y Kakashi estaban observando fue escalofriante cuando todos lo vieron. En el campo de entrenamiento a lo lejos, todos vieron que Naruto estaba involucrado en un sangriento combate cuerpo a cuerpo con 50 clones de sombras que había creado. Naruto y todos los clones estaban armados con un kunai en cada mano y todos los que miraban apenas podían creer lo brutal y feoz que era la lucha que estaba teniendo lugar. La batalla que tuvo lugar fue tan salvaje, que casi parecía de naturaleza animal. Todos miraron conmocionados y asombrados, mientras Naruto luchaba como un poseso. Todos también jadearon y se estremecieron visiblemente cuando vieron a su amigo recibir un brutal corte o puñalada de uno de los clones, antes de que Naruto lo destruyera. Por supuesto, las heridas ya estaban en proceso de curación gracias al chakra Kyuubi que tenía Naruto, pero ese chakra no anulaba el dolor agonizante que debió haber sentido cuando recibió esas heridas. Nunca había visto algo como esto, ¿es esto algún tipo de entrenamiento? Temari preguntó abiertamente, confundido. En cierto modo, si lo es. Es un regimiento de entrenamiento que Naruto desarrolló durante nuestros viajes que normalmente empleaba para tratar de aliviar cualquier enojo o estrés que estuviera sintiendo. Naruto es el único que puede utilizar este tipo de entrenamiento debido a la curación propiedades que tiene. Kakashi respondió solemnemente. Es tan violento, ¿cómo pudo Naruto pensar en tal cosa? Ino comentó con horror. Pensó en ello debido a una técnica de ataque de la que le hablé hace mucho tiempo. Kiba respondió con una voz cargada de culpa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, supongo que a Naruto se le ocurrió la base de entrenamiento a partir de una técnica de ataque del clan Inuzuka que llamamos de Frenzy. Nunca había oído hablar de tal técnica de ataque de tu clan. Shikamaru comentó a su amigo. Al Inuzuka no le gusta hablar de esa técnica, solo se lo conté a Naruto después de que usó sus clones para patearme el trasero durante los exámenes de Chunin. Estaba enojado por perder con él y le dije a Naruto si había usado esa técnica. Podría haberle vencido a él ya sus clones. ¿Qué pasa con el ataque que no te gusta? Ino preguntó con curiosidad. Porque la técnica no es más que un ataque suicida. Se utiliza como último recurso, cuando una persona se enfrenta de varios enemigos al mismo tiempo. La última persona en usar esa vergonzosa técnica de ataque fue en la tercera gran guerra Shinobi fue mi padre. Kiba escupió enojado con disgusto. No es una técnica de ataque vergonzosa Kiba, sino honorable. Eso es una mierda Kakashi-sensei. ¿Dónde está el honor de elegir tirar tu vida, dejar atrás a una viuda que hasta el día de hoy todavía llora por eso y un hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer o incluso crecer con su padre? Kiba gritó de dolor y furia al Hounen tuerto. ¿Sabes por qué murió tu padre, Kiba? Sí, te lo acabo de decir, usó esa maldita técnica. No, así es como murió. Te pregunté, sabes por qué murió. Kiba miró a Kakashi con confusión, antes de que el veterano Shinobi continuara. Mi sensei, el cuarto okage consideraba a tu padre como uno de los hombres más valientes y honorables que jamás había conocido. Bueno, no lo era, era un cobarde o no habría usado esa técnica. Estás equivocado Kiba y te voy a contar una historia sobre el honor y la valentía que Minato sensei trató de impresionar a sus estudiantes del escuadrón Genin. Kakashi declaró, antes de exhalar un profundo suspiro y decir. Fue durante la tercera gran guerra Shinobi y el cuarto okage estaba liderando una misión de reconocimiento de la que tu padre era parte en el país del relámpago. Por supuesto, Minato sensei no era el cuarto okage todavía, pero era muy respetado. Por sus compañeros, que todos los shinobi querían ser parte de su escuadrón durante la guerra. Así que, literalmente, lo mejor de lo mejor de la hoja fue asignado al equipo de Minato sensei. Y tu padre era uno de esos shinobi Kiba. Yo, yo nunca supe eso. Kiba comentó en voz baja. Kakashi asintió con la cabeza al joven, antes de continuar. Como decía, el escuadrón de Minato sensei estaba en una misión de reconocimiento a unas pocas millas en el país del relámpago cuando fueron emboscados por un pelotón de shinobi de Kumogakure. El escuadrón de Minato consistía en ocho hombres en total, mientras que el pelotón de Kumo tenía más de treinta ninjas. Aún así, como dije, el escuadrón de Minato sensei era el mejor de los mejores y pudieron derrotar al pelotón, pero a un alto costo. Tres miembros del escuadrón habían muerto y otros cuatro resultaron heridos, incluido tu padre. Incluso Minato sensei había herido durante la pelea. Kakashi exhaló otra respiración profunda y habló una vez más. Sin embargo, antes de que el escuadrón pudiera reagruparse e intentar retirarse de regreso al país del fuego. Toda una división de Kumo que constaba de entre cien y ciento cincuenta shinobi llegó a la cima de la colina a una milla de su posición y corrió hacia ellos. Ahora Minato sensei tenía al ira y sin ningún jutsu y podría transportar a algunos de ellos para escapar, pero incluso ese jutsu tenía sus límites. Debido a su propia herida y chakra disminuido, Minato sensei solo podría transportarse a sí mismo y a otros tres a un lugar seguro. Del escuadrón de Minato, tres resultaron gravemente heridos y necesitaban atención médica. Solo tu padre y Minato sensei aún podrían luchar, pero incluso si lo hicieran, no tendría sentido. El tamaño de la fuerza enemiga a la que se enfrentarían era demasiado grande y finalmente todos serían asesinados. Así que tu padre, para Minato enérgicas objeciones se ofrecieron como voluntarios para mantener a raya al enemigo que se aproximaba mientras pudiera usar la técnica Inuzuka Frenzy para permitir que Minato sensei escapara con sus camaradas heridos. Pero no sin antes prometer que regresaría lo más rápido posible por tu padre. Por desgracia, tanto Minato como tu padre sabían que no podría regresar a tiempo para salvarlo. Cuando Minato regresó unas horas más tarde, se sorprendió por la carnicería y vio que su padre había logrado matar a más de 50 shinobis de Kumo. Kakashi luego puso su mano sobre el hombro de Kibar para consolar al joven, como dijo. El sacrificio que hizo tu padre salvó la vida de sus compañeros y al usar esa técnica les había dado Minato y a los demás el tiempo que necesitaban para escapar. Así que no hay nada vergonzoso o cobarde en esa técnica o en tu padre. Una técnica de último recurso, pero si se usa para salvar la vida de otros, eso es lo que hace que la técnica sea honorable. Nadie dijo nada durante unos minutos, antes de que Kibar finalmente hablara con voz ahogada. Gracias por decirme esto, yo, yo, nunca supe nada de eso. ¿Tu madre nunca te habló de esto? Kakashi cuestionó con sorpresa. Yo era un bebé cuando el cuarto ocaje trajo el cuerpo de mi padre al clan para el entierro durante la guerra. Cuando crecí, mi hermana y yo solíamos preguntarle a mi madre sobre nuestro padre, pero eso siempre la hacía llorar. No queríamos ponerla triste, así que dejamos de preguntarle por él. Bueno, dicen que el tiempo cura todas las heridas, así que tal vez deberías aprovechar la oportunidad y hablar con Tsume de nuevo. No estoy diciendo que no esté triste, pero tal vez ahora pueda hablarte de tu padre. Nunca tuve el honor de conocerlo cuando era más joven, pero la forma en que Minato Sensei habló de él, desearía haberlo hecho. Además, lamento haberte criticado antes. Kakashi dijo con sinceridad. Está bien, tenías razón, no es de mi incumbencia lo que molesta a Naruto y hablaré con mi madre. Después de lo que me acabas de decir, quiero saber mucho más sobre él ahora. Kiba respondió con genuina honestidad. En ese momento se escuchó otro grito feroz y todos se volvieron para ver a Naruto empujando un kunai en el pecho del último clon de sombra restante, antes de que cayera de rodillas exhausto. Jadeando pesadamente, Naruto miró la sangre que cubría su cuerpo por las heridas que había recibido. Podía ver muchos de los cortes y laceraciones que ya se cerraban y sanaban gracias al chakra del Kyuubi, pero le importaba poco. Incluso el dolor que experimentó por la batalla había hecho poco para reemplazar o sofocar la ira y el dolor que todavía sentía al enterarse de que Hiraiya y Tsunade eran sus abuelos. Naruto había esperado que esta batalla aliviaría el torrente de emociones que atravesaban su mente, pero lamentablemente no fue así. Mientras los recuerdos de todos los momentos que había experimentado y compartido con los dos Sanin en su vida se estrellaron contra él como un maremoto. Todo lo que Naruto pudo hacer fue golpear el suelo con el puño, antes de levantar la cabeza al cielo y gritar con toda la rabia y angustia reprimidas que sintió en ese momento. ¿Por qué? Todos los que miraban a Naruto sintieron una profunda tristeza por su amigo y aunque solo Inata y Kakashi sabían la razón por la que el rubio Hinchuriki gritaba al cielo. Todos pudieron escuchar el dolor insoportable que estaba sintiendo grabado en su llanto. Sin embargo, sin que Naruto o cualquier otra persona en el campo de entrenamiento lo supiera, había otra persona que había visto todo. Mientras la imagen de Naruto gritando atormentado se mostró en la bola de cristal de locaje. Tsunade no pudo contener el sollozo lleno de dolor que escapó de su boca por más tiempo y desactivó rápidamente el tomegane no jutsu, técnica del telescopio, antes de enterrar su cabeza en su almohada en el hospital y llorar incontrolablemente. Bien mis niños y niñas espero les haya encantado este capitulito. Ahora me retiraré a descasnar porque es de nochecita jeje se me cuidan muchísimo. Ciao.